Acá, mientras el invitado al día de hoy setea su propio line-up, su propio santuario. Sí, están como descentrados, ¿no? Porque los tenés hacia vos. No sé cómo estamos en plano con eso, pero bueno, vos te elegiste Güemes, un cruzado, Batman, fuiste insistente con Batman. Muy. Muy. Sí, sí, muy. Es muy importante Batman. Para mí es muy importante Batman. Buenísimo. Sí. Y el Diego. El Diego, exacto. Gracias, Filipe, por estar acá. Gracias al piñismo. Ya es local. El piñismo acá ya es local. Estamos con el principal puntero del piñismo. Ah, ¿es el principal puntero? Claro, obvio. Ah, mirá. Eso es interna de hijos directo, ¿no? Porque cuando salga esto ya... No, no, pero no por minimizar al otro, a la otra, sino porque él está más en los medios y tú haces estas cosas. Ese es el favorito. No, no. Yo creo que, entre líneas, si vos sos el no principal puntero del piñismo, decís, yo sabía, ¿viste? Yo sabía en las navidades. No, el piñismo va por fuera de la familia también, como otra cosa. El piñismo, ah, excede... Excede la familia. ¿El piñismo excede a los piñas? Excede a los piñas. Claro, tiene un escudo familiar. Yo me olvido, yo me olvido que estoy... Tenemos escudo familiar. Yo estoy hablando con el dueño de la historia. El dueño... Administrador, querido. ¿Vos? Yo creo que lo hablé con vos aquella vez que nos invitaste a comer un asado, pero yo siempre recuerdo que cuando estaba armando los storyboards, ¿no? El segmento histórico para el programa de caricias, del cual hago un uso frecuente del arma del choreo para con tus producciones. ¿Cómo no? Sistémico. Y encima las criticás. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Porque es un consumo utilitario y cínico a la vez, ¿viste? Es una cosa compleja. Igual me encanta, está buenísimo. Bueno. Me gustó mucho el de uno de nuestros preferidos, que es La Madrid, ¿no? Ah, es que es una locura la historia de La Madrid. Sí, La Madrid a mí me enamoró cuando... Es un tipo que no lo querríamos ideológicamente, ¿no? Seguramente, pero un tipo increíble, una vida increíble. Y es que, o sea, por empezar es de los primeros inmortales, ¿no? O sea, literalmente un tipo que le cortan la oreja, le disparan la cabeza, le rompen las costillas, la oreja muerta. El guerrero destrozado, decían. El tipo que tuvo 113 heridas. Es impresionante. Era ese que tenía la piel como un pergamino. Sí. Este, porque, bueno, estuvo en más de 60 combates, más de pequeñas escaramuzas, este, bueno, y siempre al frente, un loco, ¿no? Sacado. Un loco total. Bueno, a mí me pasa... Y dado por muerto dos veces. Y enterrado, una vez enterrado. ¿Cómo? Eso no lo sabía. Sí, 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 sí. Fue dado por muerto dos veces. Una vez lo metieron en el cajón y lo enterraron. Y el tipo salió del cajón y llegó hasta un rancho donde lo atendieron porque le habían partido la cabeza. Ahora, ¿salió del cajón? Es el Kill Bill total. Total. O sea... Sí, sí. Es Booking Dead. ¿Cómo salís del cajón? Salís como Carrie, viste. ¿Cuándo es la del cajón? No la tenía la del cajón. Yo tengo la de la batalla esa que le arranca la oreja. Y le parten la cabeza, prácticamente. ¿Y el cajón es antes o después? El cajón creo que es en el 38, por ahí. Y el tipo lo dan por muerto, lo entierran con todas las... De la ley. No lo hacen de lorio porque dicen, no, estaba en el medio de la guerra. Y un entierro exprés, digamos, y el tipo se escapa, sale de la tumba y lo atienden y se recupera y a los tres meses está peleando de vuelta. Con la cabeza, no sé, inexplicable. Inexplicable, claro. Absolutamente inexplicable. Tu poder histórico verdaderamente es muy grande, Filipe. Hay algo de, hay un calibre. Yo, de hecho, lo que te estaba contando es eso, que armando un storyboard, recuerdo que había un archivo que era, este cuando llaman a Perón a Puerta de Hierro. Sí, fantástico. Y atiende López Rega, ¿no? Maravilloso. Que me lo pasa, si no me equivoco, Fede Mochi me dice, mirá lo que es esto, usa esto. Y yo, por supuesto, lo voy a usar, recortame esto, usémoslo. Y cuando nosotros lo subimos a YouTube, YouTube me lo bloqueó por copyright. O sea, YouTube me dijo, vos no podés usar esto porque es de Felipe Piña. Sí. No por dueño, porque lo que pasa es que eso estaba dentro de unos documentales que hicimos para el Carlos Pellegrini. Claro, vos vas a defender esto, ¿no? Vos vas a decir, es mío. No, yo te estoy diciendo que yo al principio me definí como administrador de la historia, que no es lo dueño. No, pero eso tenía que ver con un fin noble que era los documentales que hicimos para el Carlos Pellegrini, que fue un proyecto hermoso con los chicos del Pellegrini, con profes del Pellegrini durante 10 años. Y entonces el material, que realmente nos costó mucho conseguir, quedó dentro de los derechos de esas 13 documentales. Claro. Y ese material fue extraordinario porque efectivamente es una cosa de locos cuando... Si querés explicar quién era López Rega, ¿no? O sea, llama a Cámpora para contarle a Perón que ganó las elecciones y le dice, me puede pasar con Perón, atiende a Isabel. Y le dice, me puede pasar con el general que le quiero contar. ¿Cómo no? Y hace un silencio y dice, López Rega le habla, ¿no? Atiende a López Rega. Ah, es fascinante. Es alucinante. El contexto es muy alucinante. A mí me encantan esas cosas que son algo que te explica todo, ¿no? Un detalle que te explica todo. Creo que siempre me gusta ir a veces de lo particular, de lo general, ¿no? Que a la gente le quede claro de qué estás hablando cuando das un ejemplo tan contundente, ¿no? Como ese momento. Cuando, o sea, yo creo que compartimos, ¿no? Esa pasión. Hay una cosa que a mí me vuelve loco. O sea, yo encontré en la historia, en general obviamente, pero en la Argentina me parece en particular, lo digo siempre, cosas que son muy superiores en estilo, en calidad, en arte, incluso a la ficción más descabellada. Cuando yo me meto en todo lo que es guerras civiles argentinas, unitarios federales, agarro y digo, che, pero esto le pasa el trapo a Game of Thrones. Sí, claro. Me pasa siempre, es alucinante. Sí. ¿Vos te acordás cuándo te arrancó a fascinar o cuándo empezó esa cosa de interés que dijiste, che, quiero, o sea, capaz ni siquiera es así, pero dijiste lo mío es la historia, ponedle. Sí, sí, sí. Fue durante la secundaria, en un momento muy difícil porque era la dictadura. Fue el año 76. Yo venía ya con gusto por la historia, ¿no? Había tenido una profesora en tercer año, en el 73, que era malísima. Y, bueno, nosotros en esa época estábamos como muy movilizados y muy discutidores y le hacíamos un quilombo a la profesora, le discutíamos y nos poníamos a leer historia para contestarle. La tipa era una liberal. Secundaria. Secundaria, el nacional número 6, Manuel Belgrano. La tipa era una reaccionaria fuera de época, imagínate, en el 73, y nosotros leíamos por nuestra cuenta cosas para contestarle, Milcia de Peña, José María Rosa, cada uno leía algo. Y ahí, bueno, medio la hacíamos en joda. Y a mí me encantó. Pero es una joda, pero es tremenda eficacia de vocación docente. Totalmente. O sea, la profesora provocándolo, lo podía todos estudiar. Yo le debo mucho a esa profesora, porque esa profesora fue la que me inspiró el gusto por la historia. Y después tuve, en quinto año, la profesora Elvira Giacometti, que era una extraordinaria profesora muy joven, de la que todos estábamos enamorados, además. Mirá. Pero era una genia total. Y en el 76, o sea, el año empezó con la dictadura, el año lectivo. Y ella nos hacía pensar, cuidándose y cuidándonos, pero nos mandaba como metamensajes de que eso que estábamos viendo tenía que ver con lo que estaba pasando. Y ahí, bueno, me di cuenta de para qué sirve la historia, para qué puede servir. Y ahí me empezó a fascinar y a leer mucho por mi cuenta. Después, no sé por qué, entré a Sociología. La primera carrera que hice, que era tremendo, porque era el año 77. Y, bueno, había la facultad, la habían suprimido la carrera. Estaba como una parte de la facultad de Derecho. Primero la cerraron y después la dejaron dentro de Derecho. Y era imposible. O sea, la bibliografía era cualquier cosa. Estaba lleno de canas la facultad. Bueno, y después me tocó la Colimba. Y después ahí fue cuando me puse a estudiar Historia, que en realidad quería ir a la facultad. Pero la facultad estaba como muy tomada, muy perseguida y muy raleada. Los profesores, los mejores profesores, los habían echado. Y el profesor había quedado un poco más preservado. Había buenos profesores todavía. ¿Eso fue...? 79. ¿Y post-Colimba? Post-Colimba. ¿Vos hacés la Colimba o qué van? No, con la Colimba, sí. Una historia muy interesante. Ah, ¿sí? No te voy a contar anécdotas de la Colimba porque son un embole. Pero sí, me toca la Colimba en el año 78, que era el año de la guerra con Chile. Y también la guerra antisubversiva. O sea, teníamos dos entrenamientos. Uno por la guerra con Chile inminente, que nos iban a mandar al sur y todo eso. Y después la guerra antisubversiva, que teníamos todas unas enseñanzas de contrainteligencia que nos cagábamos de risa. Pará, pará. ¿Tenés conocimiento para combatir chilenos y subversivos? Y subversivos, sí. Sí, maravilloso, maravilloso. Y era... Bueno, nadie hablaba con nadie porque estábamos todos cagados en las patas, ¿no? Imagínate. Pero había complicidades con algunos que te ibas dando cuenta por qué música le gustaba, qué sé yo... La cultura ahí, ¿no? La cultura. Y ibas armando complicidades con los pibes, que éramos todos pendejos. Era la segunda clase que entró a los 18 a hacer la Colimba. Y, bueno, nos empezábamos a reír de las boludeces que nos enseñaban de contrainteligencia. ¿Qué tal? Y terminábamos en cana, que la cana era un pozo. Todo esto era en Campo de Mayo, ¿no? En la famosa instrucción. Y terminábamos en un pozo que se llamaba cárcel de campaña, que te podían dejar dos días, un pozo de cuatro metros, ahí abajo, por reírte, ¿no? Pará, no. Más despacio. Vos, o sea, por estar riéndote de las tácticas de contrainteligencia, agarraban y hacían al pozo. Al pozo. ¿Y al pozo ibas solo? Y al pozo ibas con el que te estaba riendo. Te podías quedar ahí. O otro porque había hecho otra cosa. ¿Y tuviste épocas de pozos? Estuve dos noches de pozos, sí. Bastante frías y fuleras, sí. ¿Acompañado o solo? Acompañado con el que me estaba riendo. ¿Y hay un proceso de descenso? Se le van a ir las ganas de reírse. ¿Hay descenso a la locura en el pozo o en algún momento ya...? Ah, en el pozo era como, bueno, por lo menos no estábamos corriendo como todos estos, ¿no? Claro, te cagás de risa un rato, capaz, libre en el pozo. Te cagás de frío, pero te zafabas de lo que llamabas los bailes, ¿no? Que eran hacer ejercicios permanentes durante todo el día. Te levantabas a las cinco, te acostabas a las diez. Y gran parte del día era instrucción militar, con los bandos azules y colorados, que era, ¿viste? De eso viene de la ficción de combate que se formaba, ¿no? En el entrenamiento militar. Entonces, uno era azul, el otro era colorado, había que tomar una posición en medio del barro, bueno, todas cosas ridículas. Y bueno, y varias veces fuimos en cana por... O castigado por no salir de fin de semana, por reírte, por... Y la colimba tenía toda una cosa ridícula, ¿no? La burla, el... Chistes que después mi viejo me contaba a mí, me lo hicieron hace cuarenta años, el mismo chiste, ¿no? ¿Quién tiene instrumentos en la casa, no? Este formate, te decía, ¿quién tiene instrumentos en la casa? Entonces, todos los boludos levantaban la mano porque pensaban que lo iban a mandar a buscar el instrumento y terminaban mandándolo a limpiar la letrina, ¿viste? Chiste es que no... No son muy graciosos, ¿qué sé yo? ¿Quién sabe escribir a máquina? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es el de ahí? Nada, es lo mismo. O sea, quien sabe escribir a máquina te mandaba a limpiar la letrina. Es un chistazo, es buenísimo. Claro, porque era como... ¿Toda la fantasía cuál era? ¿Quién es literariamente hábil? Yo soy un erudito, perfecto. Me voy a... Claro, zafo de... Me voy a la oficina, no me cago de frío y no voy a bailar todo el día. Entonces, todo levantaba la mano, que escribía a la máquina, que eran profesores de literatura, qué sé yo. Hay un castigo al intelectual ahí. Hay un castigo al intelectual, al judío, al judío. Sí, tenías también el antisemitismo... Muy fuerte, muy fuerte compañeros que la pasaban muy mal, ¿no? Por ser judío, sí, sí. Estamos hablando de la dictadura, ¿no? Sí, 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 a pleno. Y la pasaban un poco peor que nosotros. ¿Recordás enseñanzas de contrainteligencia? O sea, vos podés detectar un subversivo... Sí, cosas muy graciosas. El subversivo dispara de la cintura para arriba. ¿Cómo? El subversivo dispara de la cintura para arriba. Y sí, generalmente si querés matar a alguien, tenés que tirar. Claro, aparte es un dato bastante ineficaz porque ya te está disparando. O sea, vos tenés un tiro y decís, ¡ah, era subversivo! O sea, vos como es un subversivo que habitualmente usa anteojos, que tiene barba, que se pasa libros con otros por la calle. ¡Se pasa libros! ¡Es buenísimo! Sí, sí. No, comparte conocimiento. El tipo de lectura nos contaba qué libros leían los subversivos, que eran los libros que yo leía, por supuesto. Así que era todo como, por eso te tentabas, por el momento te tentabas. Muy gracioso. Aparte era, pero eso no quiere decir que los tipos hayan sido ineficientes, ¿no? Sino que en ese nivel de colimba era cualquier cosa. Te lo daba un suboficial con muy poca capacidad de instrucción. Después los tipos de arriba tenían muy bien armadito todo, no es para reírse. ¿Hiciste la colimba completa? No, no hice la colimba poco tiempo porque me enfermé, me agarró un neumotórax. Yo había tenido neumotórax antes, que es una enfermedad del pulmón que a veces pasa cuando creces muy de golpe. Yo pego un estirón, como se dice. Mirá. Y se hacen unas bullitas en el pulmón. Después de tres noches de pozo. Sí, pero eso fue previo, ¿no? Y había presentado todos los papeles para salvarme, no me dieron ni bola, me incorporaron. Ese año me incorporaron a todo el mundo por el tema de la guerra con Chile. Había gente con problemas de retraso mental, o sea, de todo. Pie plano ni hablar, ni bola, claro. Y ahí me agarró, después me destinaron al hospital militar. Y en el hospital militar nos castigaron, no sé, a todo el escuadrón. Baile, baile, baile. Y ahí me agarró, me empecé a ahogar, me moría, te juro que me moría. Y me vio una médica muy copada de la guardia y me sacó, lo puteó al suboficial y me llegó a... Me internó. Y ahí me dieron la baja. Después de también bastante prestar papeles y cosas, y ahí me dieron la baja. Mirá. Y nada, me zafé por suerte. Igual hice tres meses que fueron los tres meses. Estamos... Ah, acércate un cachito. Sí. El micrófono, si estás cómodo. No, no, digo, fueron tres meses, los peores tres meses que son los meses de la instrucción militar, ¿no? Claro, te comiste el arranque. En la escuela de infantería, exactamente. Vino Viola un día, este... Sí, vinieron algunos personajes, venían cada tanto a compartir un locro con los soldados, qué sé yo. Entonces, ¿por qué tenés...? Eran cosas muy tremendas. Había una comida que era increíble, comida de mierda, muy fea. Y venía tipo un general que se hacía el amigo, se ponía a hablar, ¿viste? Decía, si mi hijo está acá, yo lo hago desertor. Qué mal que los tratan, ¿cómo los pueden tratar así? Ustedes tienen que contarnos esto que pasa acá, ¿viste? Imagínate, si vas a contarte, te estaquean para toda la vida. No, bueno, era mierda, qué sé yo. Una cosa completamente inútil y degradante, ¿no? Muy degradante. Donde vos veías a los tipos, que yo, a uno que tenía una mirada un poco más social, ponele, por la familia, por lectura, por lo que sea, veía la venganza, ¿no? De los suboficiales, que eran tipos que lo habían pasado muy mal, que cobraban sueldos de mierda y que tenían ahí la posibilidad de bardear a pibitos de clase media, clase media alta, de barrio norte, qué sé yo, rubiecitos, ¿viste? Entonces, era eso, ¿no? No lo estoy justificando para nada. Digo, veías esa cuestión social muy evidente, ¿no? Y vos, entonces, estabas con un estímulo temprano, secundaria, historia, hay un intervalo acá en la Colimba, o eso también refuerza en algún sentido... No, no, también refuerza, refuerza mucho, sí, se me dio mucho entusiasmo a seguirme profundizando lecturas y todo, y bueno, después de ahí me decidí a estudiar y profesorado de historia. Te decía que elegí el profesorado porque estaba mucho mejor el profesorado académicamente que la facultad había sido menos raleado, y la verdad que era bastante buen nivel, había profesores tremendos, había tipos que eran de los servicios directamente, pero había otros profesores excelentes, ¿no? Dentro de lo que era el profesorado. Y ahí vos, o sea, yo creo que me imagino que una cosa es pensar ser historiador o ser lo que sea que te definas con el diario del lunes, o sea, siendo Felipe Piña, y otra es metiéndote desde donde sea que vinieras al profesor de historia. ¿Vos veías? O sea, vos decías, ¿yo cómo voy a laburar de esto? ¿Qué voy a hacer con este conocimiento? Sí, claro, lo veía. Yo estaba laburando en otra cosa en ese momento, como que veía que esto iba a ser un segundo laburo, ¿no? Yo heredé de mi viejo una productora de espectáculos, va, laburaba una productora de espectáculos, que se dedicaba fundamentalmente a la música clásica y al folclore, la Camerata Bariloche, el Pro Música de Rosario, y empecé a laburar como tour manager mientras estudiaba. Así que tenía otra vida, una doble vida, sí. Que encantaba, las giras, los teatros, el espectáculo. Y yo pensaba que, bueno, muy probablemente tendría que vivir de eso, ¿no? Que era difícil, iba a ser difícil vivir de la docencia. Así que, inclusive, cuando me recibí, laburé, los primeros años seguía con esta otra actividad, porque obviamente los sueldos docentes no alcanzaban, ¿no? O sea, vos te recibís, sos docente, y mientras tanto tenés una doble vida de show business. De show business. O sea, es historiador y show. Bueno, pero hay entonces dos pilares. Sí, sí, muy importante, que me ayudó mucho en mi carrera posterior, completamente inesperada, de estar en los medios y todo esto, pero el haber conocido un poco el mundo del espectáculo, del teatro, de la televisión, sí, por supuesto, me ayudó. Y me dijiste que diste clases, o sea, llegaste a dar clases... Mucho tiempo di clases, más de 20 años di clases. ¿En qué? Y en el Carlos Pellegrini, en el ciclo básico, en la facultad, muchísimo. Me interesa el género docente secundario. Mirá, me acabo de acordar, bueno, como decías vos, docentes que uno lo marca. Yo creo que a mí en general me marcaron más de literatura. Recuerdo ahí, recuerdo a Hernán Lobosco, recuerdo a Agusti, que vino de suplencia. Hay una frase de uno de ellos que a mí me quedó siempre, porque este que vino de suplencia era docente universitario, ¿viste? Y vino un tipo que me marcó mucho. Me dio a leer, así habló Zaratustra. Era vos. ¡Pah! Me tiró así y yo dije, no. Nietzsche por la cabeza. Ciencia, ¿viste? Sí, sí. Y el tipo una vez dijo una frase que él dijo, lo que te mata en la secundaria, dando clases, es la indiferencia. Claro. Porque en la universidad vos contás con cierto grado, ¿viste? De más o menos interés. Hay gente que está laburando. Si estás ahí porque te interesa. Hay un poco margen para estar pelotudeando. Igual hay gente pelotudea, pero... Sí, sí, sí. La secundaria no. La secundaria es todo imposición. O todo, todo. Vos estás jodiendo y viene alguien a decirte cosas, no sabían por qué. Sí. ¿Y vos cómo es eso? ¿Cómo es piña docente? No, me iba bárbaro. Me iba muy bien. Eras excelente. No, no, no. Pero estoy hablando de lo que vos decís. No estoy hablando de... No estoy elogiándome. Digo que me iba bien porque laburaba mucho y porque era bastante creativo con los pibes. O sea, hicimos todo este proyecto de los documentales. Claro, eso es. Veíamos mucha película, los llevaba a teatro, ¿viste? Hacíamos cosas que no tan comunes en aquel momento. Y había muy buena onda. Y yo les exigía un montón. O sea, un tipo muy exigente. Me parecía que quererlos era hacerlos laburar, ¿no? No boludear, digamos. Por supuesto, ¿viste? La buscaban los lunes a la mañana, a primera hora, imagínate quién vole. Entonces empezaba a hablar del fútbol. Bueno, yo les daba 10 minutos de fútbol. Después íbamos a la revolución industrial. Pero había muy buena onda. Muy buena onda. Y por supuesto, había gente que nunca le iba a interesar, pero la verdad que la mayoría se copaban. ¿Tuviste? Era elegido generalmente profesor tutor, ese tipo de cosas, ¿viste? Buena onda, la verdad que sí. ¿Tuviste, no tuviste casos de bardo? O sea, rebeldías, caos. Sí, sí, por supuesto. Sí, llegar a la aula y no poder dar clases, sí. Pero en general no por mí, porque había venido de una situación previa. No tuve yo personalmente alguna cosa. Sí, discusiones muy interesantes. ¿Ah, sí? Sí, sí, discusiones históricas. Pibes que me buscaban, ¿viste? La típica de hacer un trabajo práctico y poner cualquier cosa para ver si vos lo leés realmente. Y yo, por suerte, los leía. O sea, entonces te ponían en el medio de 20 hojas el huevo y la gallina, qué sé yo, no sé. Entonces, para bardearte. Te probaban, te probaban. Te ponían a prueba, claro. Pero bueno, yo por suerte no les daba bola, lo leía. Y eso te va como afianzando en la confianza de los pibes. Pero bueno, fue una linda... Fue muy largo, más de 20 años. Ah, más de 20 años de clase. Sí, más de 20 años. Me encantaba, me gustaba mucho dar clases. Pasaba bien. Y un poco la cosa tenía que ver con eso, que yo la quería pasar bien. Entonces, de ahí venía que la pasábamos bien todos. O la mayoría, qué sé yo. Yo no iba siempre para la clase. Les daba mucho laburo. Metíamos cosas de actualidad, leíamos el diario. Estaba, bueno, en épocas muy... Que yo los 90, ¿no? Donde había mucha movida de crítica a lo que estaba pasando. El Pelirini siempre fue una escuela muy politizada también. Entonces había mucho ahí de charla política, qué sé yo. Bueno, eso te quería preguntar. Porque yo creo que cualquier persona con interés histórico, con inquietud, tiene posicionamiento político. Claro. Mirá, vos sos alguien que ponele, le encanta a mi viejo, ¿viste? De hecho, muy recientemente, mi viejo, yo esto lo digo siempre, históricamente ha creído que yo pierdo el tiempo, que estoy pelotudeando básicamente, ¿no? Mi hermana está ahí para corroborarlo, yo soy un vago que pelotudea. Y el día que yo subí una foto con vos, él dijo, che, ¿por qué? ¿Por qué estás con Felipe en una... ¿Qué estás haciendo exactamente? Y eso fue como todo un legitimante. Quiero decir, vos has logrado, no me quiero adelantar tampoco, pero bueno, has logrado en lo que sería la divulgación histórica, ser consumido por gente de palos muy distinto, ¿viste? Sí, completamente. Y socialmente es muy distinto. Esa es una de las cosas que más me gusta, de gente de sectores sociales muy bajos, que me reconocen, me saludan, muy loco eso. Y de todo tipo, después gente que me dice, no estoy de acuerdo con lo que vos pensás, pero está bueno lo que haces, ¿viste? Es raro. Y lo de Felipe es muy gracioso porque hay como una cosa de mucha confianza, tipo de gente que no me saluda, y continúan la conversación, ¿entendés? Para dejarlo en claro. Salgo a comprar el pan y viene uno y me dice, ¿quién mató a Dorrego, viste? O sea, pará, boludo, son los domingos, no es la mañana. Como vos estás siempre en ese mood. Siempre estoy ahí, estoy ahí y bueno, yo me río, se rían y en general muy buena onda con la gente. Y soy Felipe y soy el que tiene que saber todo y contestarlo. No, eso me imagino. Pero para vos fue una decisión el hecho de construir, no quiero decir, no es neutro, para mí no es neutro lo que vos haces, pero ser algo más transversalmente digerible. ¿Vos has tenido otros momentos en todo, incluso siendo docente? ¿Vos militaste, por ejemplo? Sí, claro, sí, mucho. En mi adolescencia, ¿no? Estaba en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Mirá, estabas en la UES. Estaba en la UES. ¿En secundaria? Secundaria, sí, en la secundaria entre el 73 y el 76, más o menos. Así que sí, desde ya. Claro, entonces... Después tuve militancia sindical, estuve cuando me recibí, estuve en Suteba, en Cetera, digamos, ¿no? Fui delegado gremial, esas cosas. Bueno, entonces hay alguna... Va, te pregunto. ¿Vos sentís tensión entre la idea de divulgar y lo que es una suerte de promoción ideológica, ponele? No, para mí es un hermoso desafío pensar cómo pienso y a la vez ser equilibrado, no quiero decir de ninguna manera imparcial. Entonces creo que cuando hablás de un tema o de personajes que te simpatizan o te caen mejor, no podés dejar de contar los aspectos negativos de esos momentos. Parece que ahí hay... Se juega lo profesional ahí, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante eso. Y eso es lo que quizá te da credibilidad, ¿no? Además que a mí no me gusta el fanatismo, qué sé yo. El fanatismo me parece que anula un poco la razón, ¿no? Ya cuando te pones fanático, se complica un poco. Y más en historia, qué sé yo. Que es una materia, como bien sabés, tan discutible. Entonces, me parece que si hablo de rosas, si hay aspectos de rosas que me gustan, también tengo que decir los que no me gustan. O de Perón, imagínate, todo lo que tenés para decir de Perón que no te gusta y lo que te puede gustar, ¿no? Y no tenés reclamos de viejos compañeros militantes que te dicen, che, Felipe, te olvidaste. Sí, sí. No, no, no. En general lo entienden porque... Ah, hay buena onda. Pero yo les explico, mirá. El escribir un libro de historia, y más sobre un periodo tan complejo como el peronismo, requiere que figure todo lo que tenga que figurar. O sea, no puede no estar la triple A en la historia del peronismo. No pueden negar que Perón se encontró con Pinochet antes de morir, poco antes, qué sé yo. Puedes contar todo lo bueno que hizo Perón, pero el último Perón es un Perón complicado. ¿Para vos la militancia es un valor agregado a lo que es tu perspectiva? ¿O es una etapa...? ¿Cómo la viviste? Es una etapa de mi vida, yo creo que insoslayable, en una cuestión casi hormonal, te diría. ¿Hormonal? Sí, en aquel momento militar era parte de la vida, qué sé yo, era como lo que correspondía a un ciclo vital. Estábamos en un momento de cambio mundial, éramos adolescentes, estábamos muy disconformes con lo que estaba pasando, teníamos con qué, aparecía algo que parecía que estaba acompañado, todo un movimiento. Entonces era casi natural que pasara eso. ¿Cómo era la WES ahí? O sea, me estás hablando año... 73. WES del 73. ¿Y era una...? ¿Tenían reuniones ahí en el...? Sí, sí, era una agrupación secundaria que se dedicaba a muchas cosas. Había una parte que tenía que ver con lo gremial estudiantil, que tenía que ver con las materias, con los programas de estudio, con los horarios, con si tenía que usar el pelo largo o no, cosas que hoy parecen pelotudeces, pero que eran muy fuertes. O sea, yo entré en el 72 con la anuncia al colegio y te medían los dos dedos la camisa largo del pelo, había que ir con uniforme, ¿no? Todas las cosas que después cambiamos. ¿Y ahí la WES qué planteaba? La WES decía, ¿el pelo como quieran? El pelo como quieran, en la época del pelo largo. Aparte, en la revista Pelo era... Fíjate qué interesante que la revista más emblemática de aquel momento de la cultura pop se llamaba Pelo. Y tenía que ver con que la policía onganía te cortaba el pelo. Te llevaba a la comisaría y te rapaban. Te rapaban con la cero. Exactamente. Estaba la brigada de moralidad dirigida por el comisario Margaride, que después fue uno de los jefes de la AAA. ¿Brigada de moralidad? Sí, sí. Es un título en 1984, o sea, ese Orwell total. Sí, sí, es un Orwell absoluto, un gran hermano muy potente. Que, bueno, se encargaba básicamente de la moral, ¿no? Moral y buenas costumbres. Habían prohibido los besos en público. Entonces mandaban, por ejemplo, a una brigada, a lo que era Villa Cariño, que era un lugar en Palermo, donde iban las parejas con los autos. ¿Villa Cariño? Villa Cariño. Donde está alguien dado. Te estoy diciendo cosas todas muy old fashion. Yo no la viví exactamente, yo era chico, pero históricamente era el lugar de las parejas para ir en auto a hacer el amor o qué sé yo, lo que sea. O sea, cuando decís hormonal es literal, es militar para ponerla, digamos. Esto es otra cosa. Ahora después volvemos a esa parte. Pero me estoy hablando un poco antes de lo que era meterse en la vida de las personas, ¿no? De meterle un foco a una pareja que está en un auto y hacer una contravención de la censura cinematográfica que recortaba minutos enteros de películas. Un comité de censura largo del falda de las chicas que no podía estar por encima de la rodilla. Esto implicaba una contravención que te llevaban a la comisaría. Te tenías que ir a buscar a tu viejo. Te cortaban el pelo como si estuvieras en la colimba. Todo esto pasaba en la dictadura de Onganía que duró hasta el anuncio. Ya el anuncio fue más flojo, ¿no? Más blando, ya venía la transición, digamos. Pero en los colegios se mantenía. Entonces una consigna era ir sin uniforme, como cada uno pudiera. El boleto estudiantil, que era una consigna muy importante. Y después había tareas en los barrios, ir a ver clases de apoyo, los que sabían matemática o qué sé yo. Y acompañar un movimiento general, ¿no? De cambio que se estaba produciendo en el país. Eso era un poco lo que pasaba dentro de los colegios con distintas agrupaciones, ¿no? Había para todos los gustos. Claro. Había, hasta estaba una agrupación que a mí siempre me fascinó desde el punto de vista de la ciencia ficción, que era el Partido Obrero Revolucionario Posadista. ¿Los de los platos obradores? Exactamente. ¿Vos los viste? Yo tuve gente conocida, militante del POR, que después se dividió en POR y POR masas. Yo me imaginaba las masas de ese POR. ¿Cuáles eran las masas, no? O sea, vos hablaste con posadas. Yo hablé con gente posadista, sí. ¿Y cómo es la línea de los platos voladores? Y era, bueno, que la revolución vendría con la ayuda de seres superiores que venían de otros planetas. Pero para, ¿así? La quinta internacional sería. La quinta... Sí, la quinta, sexta. Intermundial, interplanetaria. Interplanetaria. Era muy divertido, ¿no? Y vos hablaste, o sea, los viste un posadista. Hablaba con ellos y ellos criticaban a otros que eran demasiado terrenales, qué sé yo. Buenísimo, claro. Por eso te digo, era el patio del colegio, era una fiesta. Estaban los del PC, estaban los de la TERS, que era la tendencia estudiantil revolucionaria secundaria, que era lo que sería el PO hoy. Estaba el Partido Comunista de Vanguardia, Vanguardia Comunista, Tupac. Bueno, no sé, había 50 agrupaciones, qué sé yo. Para un posadista las otras son muy terrenales. Son como, están limitados en Tupac. Pensamiento, ¿no? Claro, y comparado con los platos voladores, era extraordinario, ¿no? Las discusiones que se daban, increíbles. Estaba la juventud guevarista, bueno, era impresionante. Y lleno de carteles, y bafletos, volantes, todo eso, que después, ya en el 75 se puso muy pesado, ¿no? Claro. Incluso en vida de Perón, ¿no? Los últimos meses de Perón ya estaban muy pesados. Pero ya con Isabel y López Rega, bueno, imagínate. En ese universo, me imagino que con posadistas, guevaristas, la huesca es casi extrema derecha, digamos. Era la derecha, eran los burgueses, los pequeñiburgueses, los fascistas. ¿Fascistas? Fascistas. O sea, vos eras fascista en la secundaria. Éramos fascistas. Éramos fascistas, sí, claro. Era como... Frente a platos voladores vos sos un reaccionario total. Frente a eso no hay con qué darle, no tenés con qué darle. Pero era una discusión muy loco, porque vos imaginate pendejos de... Yo tenía, en el 73 tenía 14 años, 15 años, hablando de la conveniencia o no de la revolución peruana, ¿viste? Del peruanismo, de Vietnam, de China, de Laos, de la revolución africana en Mozambique. Pendejos de 15 años, ¿entendés? Era muy loco. ¿Hasta qué punto? La Unión Soviética, no sé. Bueno, todas esas cosas que formaban parte de nuestro universo, a la vez que salíamos con chicas, a la vez que íbamos al cine, a la vez que, qué sé yo, el que sabía bailar, bailaba, el que bailaba como el culo decía que era un vicio burgués el baile, ¿no? Eso también era maravilloso. Eso era maravilloso porque tenías ahí una... Una salida, ¿no? Decías, yo no bailo porque es un vicio burgués, porque bailabas como el culo, en realidad, porque eras de madera. Entonces le echabas la culpa a la burguesía, ¿viste? Y el tema de las drogas, muy interesante, ¿no? ¿Qué onda eso? Y eso estaba como muy prohibido y muy mal visto. Y no había mucha droga tampoco. Había droga mucho en el rock, ponele, ¿no? En los ambientes de rock, pero no era tan común. ¿Vos tenías rock? Yo tenía rock, pero no tenía droga. Tenías rock sin droga. Rock sin droga. Mirá. Porque había una moral fuerte ahí de que la droga era una cosa muy burguesa para nosotros, ¿no? Burguesa. Era la entrada de la burguesía en la adolescencia, una forma de perder a la adolescencia. Discurso que coincidía, de alguna manera, con el discurso de poder, ¿no? Por distintas vías desde ya, ¿no? Uno porque decía que arruinaba la mente de los chicos y los llevaba al comunismo. Y otros que planteábamos que en realidad, yo no planteaba, escuchaba lo que decían que era como aburguesarte y alejarte de la realidad, ¿no? Qué loco, porque después, no sé si es después, yo siempre como que crecí con la asunción de que la droga estaba al revés, más asociada a la rebeldía. O sea, los rebeldes se drogaban, ¿viste? Sí, pero los rebeldes que se drogaban eran más del palo de la música. Dentro del ambiente militante en general, estaba muy mal vista, te digo, tanto para la izquierda como para el peronismo. Era algo muy negativo y había manuales y... Claro. Bueno, había también cosas muy locas que eran los manuales en torno a lo sexual, ¿no? Que tenía tanto el PRT como tenía montoneros en su momento, ¿no? Que era, cuál era lo bueno, lo malo dentro de lo sexual, las posiciones sexuales admitidas o no admitidas. ¿El manual tenía posiciones? Te lo voy a pasar, es una maravilla. Sí, sí, es una... No, tenía recomendaciones. Por ejemplo, había un texto de Manuel Moreno, que fue un líder del trotskismo, que criticaba fuertemente la postura al misionero por el sometimiento a la mujer, ¿no? Que el hombre esté arriba de la mujer, este... ¿Y cómo tenés que coger? Y bueno, ahí estaba la creatividad, qué sé yo. Pero ellos planteaban que eso no debía... Aparte, como que misionero es muy elemental, o sea... Sí, sí, lo básico, qué sé yo. Pensé que condenaban cosas más extravagantes. No, bueno, pero lo que quiero decir es hasta dónde llegaba, hasta dónde se metía la cuestión de la ideología, lo cotidiano en aquel momento también, ¿no? Era muy loco eso. Eso es raro también, porque uno... Hay muchas discusiones del presente, por ejemplo, lo asocio más a los feminismos, que por supuesto problematizan la intimidad, ¿no? Claro. Y pareciera que ese es un fenómeno completamente moderno, pero claro, vos acá tenés a Nahuel Moreno diciendo... Sí, ojo con esa posición. Sí, coge de costado. Sí, y después la otra, que era la fidelidad dentro de la militancia, ¿no? Que bueno, tuvo sus connotaciones complicadas, por ejemplo, el caso de Pacurondo, ¿no? Que fue condenado por infidelidad y trasladado a Mendoza, donde finalmente muere, ¿no? No sabía. Sí. Sí, sí, por una infidelidad, digamos, por una traición a su compañera. Era cosa que estaba muy marcada. No hay que olvidar que dentro de Montoneros había, por ejemplo, una profunda cuestión católica, ¿no? No, eso sí, Montoneros, recontra línea socialmente conservadora. Socialmente conservadora, exactamente. Exactamente. Y así que era todo una... Vivir a adolescencia en ese momento era muy interesante y un torbellino de cosas, ¿no? De lo que significaba el cotidiano, el despertar sexual y a la vez estas cosas y todo eso, ¿no? Con mucha potencia y restricción a la vez. Potencia y restricción. A la vez una maravillosa posibilidad de conocer chicas, ¿no? Porque no te olvides que mi colegio era de varones, ¿no? Y teníamos al liceo uno a la vuelta, entonces la militancia también era una posibilidad. Pero la militancia siempre fue, siempre tuvo un porcentaje muy alto de vocación de varones. Claro, pero más en un momento donde tenías colegios separados. De varones por un lado y mujeres por el otro. Entonces esto era otra posibilidad. Claro. Era una motivación interesante, un estímulo interesante. Por eso hablas de Mozambique, tan enérgicamente. Claro, claro. Aparte agarpaba un montón. El flaco que sabía y que tenía labia y hablaba en las asambleas o era muy requerido por las chicas, ¿no? Claro. Era como el que cantaba bien en una reunión, qué sé yo. Esto era un plus. El tipo que sabía de Mozambique. No, se lo que hablaba de Mozambique. ¿Sabés cómo sabe este chabón de Mozambique? Ni hablar de laos y camboya, ¿no? Espectacular. Por eso es como, es un capuzoto real. Yo cuando digo capuzoto nos cagamos de risa. Pero eso era verdad. Gran parte de esas cosas. Sí, sí, es el hippie es puto, también como decías de la colimba. Tal cual. Sí, sí. Todas esas cosas eran la cotidiana, ¿no? En un mundo muy loco, una cosa muy loca. Y dos cosas que iban paralelas. El mundo del rock y el mundo de la militancia que no se tocaba necesariamente. Que por supuesto había una audición y un interés, qué sé yo, ¿no? Suisgeneres era un grupo que nosotros nos identificaba plenamente, ¿no? Que había como cables que cruzaban. Sí, sí. Pero eran dos mundos, muy claros. Eran dos mundos, eran dos mundos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de las pedidas de Suisgeneres que fuimos todos, fuimos orgánicamente con el colegio. Y bueno, fue tremendo. Porque era, daríamos de una semana antes habíamos hecho una marcha por el boleto estudiantil que nos habían cagado a palos y ya se veía venir la noche. Y cuando terminó el recital de Suisgeneri, estábamos todos llorando, pero no porque se iba a Suisgeneri nada más, ¿no? No, se iba una etapa. Se acababa, se apagó la luz del luna. Fue tremendo, ¿no? Fue decir, bueno, esto viene la noche, ¿no? Mirá. Y para qué encanto yo entonces, ¿viste? Todo era como, todo te llevaba, ¿no? Estábamos todos llorando como, muy potente fue eso. Qué loco eso. O sea, colectivamente era una cosa medio ritual porque se viene. Se viene, se viene. Todo el mundo sabía que se venía, ¿no? Y era como, se terminaban Suisgeneri, pero se terminaban un montón de cosas, ¿no? También. Qué poderoso eso, ¿no? Sí. El elemento cultural ahí, ¿no? Sí. Bueno, eso fue impresionante. Siempre vos decías al principio la potencia cultural de Argentina, ¿no? La intensidad cultural de nuestro país. Lo que era culturalmente esa época era un delirio, ¿no? El cine que teníamos, el teatro, los actores, los músicos, una cosa por donde quieras. Por el que querés folclore, tenés folclore, música clásica, rock del mejor nivel del mundo. Era muy impresionante, ¿no? ¿A vos lo primero que te conmueve así es historia argentina o flasheaste con algún otro...? No, primero empecé con Egipto. Ah, ¿en serio? De chico. De chico era... Espectacular Egipto. Egiptólogo era. Estaba entre veterinario y egiptólogo cuando tenía nueve años, ponele. Buenísimo. Porque era fanático de Daktari. ¿Qué? La serie Daktari, que era una serie de un médico veterinario en África. Ah, era literalmente un veterinario egiptólogo. Sí, sí, pero un poco vas abajo, porque en Kenia. Y el tipo tenía un león visco, tenía la mona Yudi, bueno, todo una cosa que para mí era la ideal. Yo quería ser Daktari, yo quiero ser Daktari, claro. Y a la vez me empezó, mi abuelo me regaló un libro de Egipto, empecé a flashear con Egipto y le decía a mis viejos que quería ser egiptólogo y mis viejos decían, mirá que es muy caro eso. Va a ser difícil. Y ahí empecé después a enfilar más, por el lado de la historia, a partir de un episodio muy absurdo que fue, mi viejo era muy amigo de un tipo muy copado de la Embajada de Estados Unidos, que lo sabía, este era un tipo muy copado, era un demócrata que laburaba en la parte de cultura de la Embajada. Y José McLaughlin, un tipo con el que me sigo escribiendo, un copado. Él me regaló vida de Lincoln, de Sarmiento. Ah, sí, conozco. Sí, alucinante. Alucinante. Y fue el primer libro de historia que leí, con el sello de Cortesía de la Embajada de Estados Unidos. Buenísimo. Carpetazo total. Te invitó a la Embajada. Absolutamente. Librazo ese de Sarmiento de Lincoln. Sí, sí, me encantó, me encantó. Y ahí empecé a interesarme lentamente, iba y venía, después me agarró de ser médico, viste, qué sé yo, y de hace vueltas. Pero ahí me picó un poco el bichito de la historia, que ya venía con Egipto, que soñaba con encontrar la tumba de Cleopatra, que bueno, como todo el mundo, ¿no? Qué lindo Egipto. Qué lindo Egipto. Qué loco y qué mitología tan potente, ¿no? Sí, fascinante. ¿Cómo se llama? A mí hay uno de Egipto que me fascina, fascina. A Menón Fis. No, me sale Akenatón. Bueno, es el que instauró el culto a Akenatón. Sí, a Menón Fis IV, que es Akenatón. Ah, sí, perfecto. El que agarra el plashe y dice, che. Bueno, ese es el antecedente del cristianismo. ¡Exacto! Claro. Es una locura total. El tipo agarra y dice, che, ¿vieron nuestro panteón politeísta? Bueno, se acabó. Tengo una nueva info. Aton. Hay un dios. Aton, que era Amón y Ra, todo junto, y hace una cosmovisión, claro, exactamente, monoteísta, que arma un quilombo tal que se le acababa el negocio a los sacerdotes. Exacto. Le hace una revuelta y la termina pagando Totankamón, ¿no? Exacto. Y sí, ¿no? Es reinteresante. Y la tenemos ahí como una curiosidad de Louvre, ¿viste? Claro. Pero ese es el antecedente de muchas cosas, ¿no? Sí, a mí de eso, bueno, a mí me fascinan las relaciones de poder, ¿no? Entonces, en esa historia, lo que me vuelve completamente loco, además del pire del chabón, obviamente, agarrar y decir, che, ¿sabés que hablé con Dios y tengo una nueva? Impresionante. Además de eso... ¿Y dónde lo sacó, no? Es buenísimo, es buenísimo. Pero los que están al lado, o sea, los que están al lado dicen, no, no me la contés, que ahora, no, ¿qué pasa? Que ya no hay más, mucho. Sí, sí, sí. Eso y después la restauración, entre comillas, conservadora. Claro, la restauración de la vuelta de los sacerdotes y del politeísmo, claro, completamente. Y aparte de ahí ya... Con el hijo, ¿entendés? Agarrás a tu Tancamón y es tipo, bueno, vos tenés que agarrar el legado de tu padre. Que muy probablemente lo hayan matado, ¿no? A los 18 años. Es muy probable que lo hayan asesinado. Y ahí termina la cuestión del monoteísmo egipcio. Bueno, vos flayaste con eso. Yo flayé con Egipto en general, que me parece un mundo muy loco, un antecedente de los griegos tremendo, porque ahí había mucha y de vuelta con los griegos, ¿no? Que es la otra cultura que me parece fascinante y loquísima, ¿no? Donde los tipos vieron todo un poco... Pero porque aprovecharon también los saberes previos, ¿no? Fueron tipos lo suficientemente amplios y con una religión tan copada que no los limitaba, sino que les abría la cabeza, que les permitió aprovechar saberes previos o saberes contemporáneos alucinantes que los tipos veían. Esa religión griega, ¿no? Donde nadie te prohíbe nada, porque nadie... Al contrario, el Zeus es lo más inmoral o amoral que se pueda creer, el tipo incestuoso, que mata a todo el mundo, que no le importa nada, ¿no? Y no hay ninguna regla moral en la religión griega que diga esto es lo correcto, ¿no? Es muy loca esa religión. No es mito o leyenda, como dice Occidente, o el catolicismo. Es una religión. Viste que fuera la religión judío-cristiana, todos son mitos y leyendas en la visión occidental. En realidad son religiones, como las religiones americanas, que son alucinantes y complejas, ¿no? Ahí está la visión unívoca de que la única religión... La verdad, la religión del libro, la única religión, te lo dicen hoy. Sí, sí, está claro. Lo siguen diciendo, ¿no? Los fieles y los infieles. Fijate, qué interesante, ¿no? Y universo Roma, te gusta. Universo Roma es alucinante, porque ahí además hay una inteligencia que se va consolidando en la medida que los tipos se van dando cuenta de la importancia de una religión monoteísta para ya terminar de consolidar el poder con el cristianismo. Constantino, desde que llega tarde, ¿no? Ya un poco entrando en la decadencia de Roma, pero el tipo que se da cuenta de esta religión es extraordinaria. Un solo dios. Funciona. Claro, un tipo que determina, o el papa, ¿no? Que da el imperium, que da el poder. O sea, impresionante. Bueno, a mí me vuelve loco de toda esa etapa. Para mí los romanos son medio los rednecks del mundo antiguo, ¿viste? Tiene una cosa muy de llegar, bueno, ver, vencer, conquistar, o sea, una cosa... Pero al mismo tiempo tiene como estos... O sea, nunca pudieron... Figuras como Adriano. Sí, bueno, es un genio, ¿no? Esos tipos fascinados por lo helénico también, porque esos que saben... Bueno, yo soy un redneck total, soy un tejano con una escopeta, ¿viste? Pero es que donde los greguetan así... O sea, yo sabía... Bueno, pero Adriano era un sabio, ¿no? Adriano era un sabio, un tipo que le encantaba la cultura, que tenía una sensibilidad particular, que no... Y, bueno, básicamente rescata al mundo griego y lo hace propio, de alguna manera, ¿no? Él se siente un griego, de alguna manera. Cosa que ya la cultura romana estaba muy impregnada de los griegos, los maestros eran los griegos, la literatura griega la adaptaron y la usaron, la religión griega... Exacto. Pero ya ahí con Adriano hay un salto cualitativo muy interesante de un emperador intelectual, ¿no? Exacto. Bueno, comparado con las bestias que venían antes, Leo Gábalo, Calíbula, Nerón... No, no, estaban todos locos y vino de repente un poeta, un sensible... Poeta sensible, homosexual... Es una figura enloquecedora, es impresionante. Un homosexual asumido, de alguna manera, cosa que no le pasaba a Calíbula, ¿no? Que tenía sus grandes quilombos sexuales. Pero Adriano, tipo... Bueno, las memorias de Adriano son... Y el prólogo de Cortázar, ¿no? Sí. Si algo faltaba... Sí, sí, sí. Otro planeta total. Altamente recomendable. Bueno, Calíbula... Y a mí el tema del poder, como el tipo habla del poder, ¿no es cierto? Es alucinante. Bueno, es una gran cita del expresidente Mauricio Macri en su último libro, que cita... A mí me conmovió particularmente, porque es mi cita favorita del libro. O sea, Macri... Mirá. El último libro de Macri lo prologa con mi cita favorita de Memorias de Adriano, que era... No me la acuerdo textual, pero es algo así como... Busqué el poder solo en la medida en que me favorecía mi propia libertad. Como una idea que en última instancia lo que vas a creer es libertad. Y cuando citó Macri, dije, la cocha de eso. No, claro, de manera de profanar, ¿no? No, pero en algún punto digo, bueno, quizás... O sea, quizás lo motiva a lo mismo, qué sé yo. No creo, no creo. Y después tenés... Bueno, vos mencionabas a Calíbula. Calíbula es el que pone en nombra a su caballo... A su caballo senador. Sí, que... Está de la cabeza, es una locura. Sí, a la vez era un acto de cierta provocación revulsiva interesante, ¿no? Hay una corriente histórica que reivindica a Calíbula en ese sentido, ¿no? ¿Cómo? Como un gobernante popular que se burló del Senado, que se burló del poder... Medio Nerón, digamos. Sí, pero más profundo, porque el tipo fue a fondo contra ese poder, ¿no? En su locura. Pero, por ejemplo, convirtió al Senado en un prostíbulo en un momento dado. ¿En serio? Sí, vendía a las mujeres de los senadores, las prostituía, y él nombró a su caballo efectivamente senador, ¿no? Y lo hace, lo lleva al Senado. O sea, lo lleva a... Sí, porque el senador tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Que se gane el pienso, se gane el pasto. Mirá, no sabía que hay como una interpretación de eso como... Sí, hay algunos buenos, viste, siempre hay cosas, ¿no? Pero como ese lado populista, ponele, de Calígula, ¿no? Todos los tipos estos tenían un grado de populismo. O sea, les importaba mucho el pan y circo, ¿no? Era muy importante para ellos el favor de Roma, porque era una sociedad muy concentrada, muy potente, siempre al borde de estallar. No te olvides que habían tenido la revuelta de Espartaco, ¿no? Habían tenido varios quilombos sociales importantes, ¿no? Así que trataban de cuidar la buena imagen, digamos. Sí, sí, sí. Y después mutan. Está siempre esto de la incorporación cultural, ¿viste? Como Alejandro, con Oriente, con... Sí, es muy interesante esto de que los tipos eran opresores, pero a la vez respetaban mucho la cultura local. ¿Vos conquistaban y incorporaban? En el caso de Palestina, ¿no? Donde respetan el poder local del Sanedrín, respetan absolutamente la religión judía, ¿no? No se meten con eso para nada. Como no se meten casi con ninguna religión en el extensísimo imperio, que crearon, ¿no? Sí, salvo que les toque el culo, como que dicen, vos crees lo que se te cante la boca. Claro, bueno, el caso de Cristo. Exacto. El caso de Jesús fue un caso que ya venía complicado porque Cristo tenía vínculo con los celotes, que eran como los revolucionarios de la época, ¿no? Dentro de las facciones palestinas rebeldes eran los que estaban por la lucha armada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya era otra cosa. ¿Qué piensas de eso, de Jesús figura histórica? A mí me fascina y a la vez me siento muy decepcionado ante la tan poca documentación que tenemos al respecto, ¿no? Muy poco. Hay pocas menciones. Tenés que recurrir a los evangelios que son tardíos, de gente que no lo conoció prácticamente, ¿no? Y son textos sagrados o que hablan de milagros o otro tipo de cosas, pero lo que se conoce del Jesús histórico es poco en términos históricos. Se sabe que evidentemente causó una gran conmoción y que termina como termina, ¿no? Pero no mucho más. Hay grandes baches ahí. Hay un libro increíble de Hegel sobre Jesús. ¿De Hegel? No sabía. Y uno de Sarmiento también, que lo tenés que leer. La vida de Jesús de Sarmiento es tremenda. Muy basada en Hegel, ¿no? Donde el tipo trata de darle un contexto histórico al Jesús religioso, ¿no? Un mazón como Sarmiento, ¿no? Así que a mí me parece fascinante la figura, o sea, de lo que provocó, ¿no? Y después, bueno, lo que vino después fue bastante complejo, ¿no? La utilización de la figura para algo que creo que era todo lo contrario de lo que él quería. O sea, un imperio basado en la religión, el tema de la persecución de la mujer, todo lo que él no hizo en vida, ¿no? Era un tipo de incorporar a la mujer muy fuertemente a su movimiento. Así que me parece una figura sumamente interesante. Hay algo de... ¿Sentís una contradicción entre la profundidad en el conocimiento y quizás creer? Porque, ¿sabes qué me surgía? Vos, como historiador, como apasionado a la historia, como lo que sea, ¿es compatible eso? ¿Es compatible el abordaje científico, el rigor? Yo te escucho hablar, ¿viste? De, no, bueno, los documentos, ¿cómo accedo a eso? Y hasta dónde eso, en tanto narrativa, impide el mito, impide la fe. No, va por dos lados distintos. La gente que tiene fe no necesita pruebas, digamos. Va por otro lado. Yo creo que el tipo que es religioso no necesita que le muestren el documento donde Jesús hizo tal o cual cosa, ¿no? Y la historia tiene la obligación, la arqueología, de demostrar si eso fue así o no. Son dos lados diferentes. Por ejemplo, la historia no se mete con los milagros, que ya son cuestiones de fe. No se trata de probar si Jesús caminó sobre el agua o si resucitó a Lázaro, ponle. Sino, ¿qué hizo? ¿Cuáles eran sus vínculos políticos? ¿Qué se puede encontrar en los manuscritos del Mar Muerto? Todo ese tipo de cosas que son parte de la documentación, la tumba o no tumba de Jesús, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y vos creés? O sea, ¿en algo? No, la verdad que no. ¿No? No, no. Tengo como fantasías, viste que uno tiene algo adentro, medio espiritual, que no sabría ponerle nombre, ¿no? ¿Y en lo tuyo qué es ese algo? Como un azar, como una... No sé, cosas raras que no te las podría definir, pero no es una creencia en una religión institucional y en ningún personaje así. Me encanta lo espiritual, me parece interesante el budismo. ¿Sí? Sí, sí, me parecen interpretaciones de la realidad interesantes y que a mucha gente le sirve para mucho, ¿no? Le ayuda mucho. No estoy en contra en absoluto, ¿no? No me molesta y... Y en cierta forma a alguna gente le envidio la fe, ¿no? Esa fe tan potente que tiene. ¿Qué te pasa? ¿Que sentís que sería más fácil, quizás? Sí, probablemente. En momentos difíciles que uno pasa, quizás si tienes esa fe te ayuda más, qué sé yo, probablemente, ¿no? Pero no tengo una fe así, en ese sentido. Pero cuando decís yo creo en lo espiritual, ¿usaste la verdad? No, no es que crea. Respeto mucho lo espiritual y me interesa mucho lo espiritual. ¿Te interesa? Sí, me interesa muchísimo. ¿Desde qué lugar te interesa entonces? ¿De ver qué hay? Sí, qué hay, qué puede haber, por supuesto, obviamente. Qué puede haber, qué hay, qué cosa rara da vuelta por ahí, ¿no? Qué sé yo. Leí mucho Krishnamurti en un momento de mi vida. ¿Qué es? No conozco. Krishnamurti es un pensador que viene del budismo, pero que hizo toda una interpretación un poco más cercana a lo que podría ser Occidente, ¿no? O invitando a Occidente a acercarse más a lo espiritual de la India y ese mundo tan extraño para nosotros, ¿no? Que fue un tipo que tuvo mucho éxito en los 70, ¿no? Un poco en el momento de la crisis de las ideas y una vuelta al individuo que yo creo que se da entre los 70, 80, 90. Fue un tipo muy leído en ese momento, ¿no? Pero bueno, no terminó de convencerme. No te cerró el todo. Bueno, Buda en tanto figura histórica también es muy loco. O sea, en teoría es la historia de un príncipe que abandona todo lo que es. Exactamente. Es medio la película esta, se me fue el nombre ahora, Into the Wild, el hippie que se va al descampado en realidad. Pero hay algo de abandono esto, abandono mi propio deseo y si cancelo el deseo, cancelo el sufrimiento. Exactamente, esa es la clave del budismo, cancelar el deseo para cancelar el sufrimiento. Y la cosa de vivir el presente, ¿no? La idea de que tenemos muy occidental de estar siempre pensando en el después o en el pasado. Hechos hablan de un presente permanente, ¿no? Present continuous. Claro. Este, como es ahora, qué sé yo, ¿no? Ahora, no esté jodiendo con qué va a pasar. O sea, acá estamos charlando en este momento, disfrutemos esta charla, ¿no? Si cuando salgo me tomo un colectivo o qué va a pasar después. Bueno, a eso le ves una utilización práctica, muy concreto. Yo le ves una utilización práctica porque yo hago yoga, me gusta el yoga. Ah, mirá. Sí, y es una cosa que te insisten mucho de estar en ese momento. Ante la existencia, yo le pregunté a la profesora, me dice, bueno, pues todo el mundo no termina de estar acá. Está en otro lado, ¿no? Está pensando en después, antes, qué dejó, de dónde viene. Entonces, la medida que vos en ese momento, por lo menos durante la práctica de yoga, puedas estar ahí y ahí nada más, es otra cosa, ¿no? Que es una dificultad que tenemos los occidentales. Estamos siempre determinados por el pasado y por el futuro, ¿no? Eso es muy occidental, decís. Muy occidental, sí. Sí, sí, los de la India no tienen ese mambo, están como... También ahí hay una resignación que a mí no me gusta, ¿no? No, 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 no compro eso. La isla que te tocó, bueno, jodete, no, no me gusta. Es que yo el límite que le veo a esos universos de ideas, no sé si es el límite, el problema es que así como hay cosas que vos incorporás y decís, qué útil, en otro lado veo, che, qué ideología conveniente para la resignación. Absolutamente. Es como un paquete hecho a medida del status quo. Sí, sí, por eso a los británicos nunca se metieron con eso, porque a los tipos les venía bárbaro, era la aceptación de lo dado. Mirá, claro, o sea, en perspectiva colonial le dijeron sus creencias, dijeron, ah, está buenísima. Está buenísima, está bien, sí, sí, no hay problema. ¿Qué lo hacían en esa? Está todo bien, está todo bien, sí, sí, claro. Bueno, como le convenía a Roma la religión judía, que no cuestionaba demasiado lo que estaba pasando. O sea, a medida que los dejen hacer lo que estaban haciendo, no había un levantemos contra Roma, eso no existió. Entonces los tipos no solo que la permitían, sino que la fomentaban. Eso es lo que no me termina, no me gusta del mundo hindú, ponele, ¿no? Claro, ¿cómo compatibilizás eso con che, solo me están cagando acá? Claro, bueno, claro, sí. Sí, esa idea de la aceptación de lo dado, ¿no? Es lo que me toca. Que es evidentemente muy complejo. Sí, 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 supongo que es cuestiones de equilibrio, como en la gran mayoría de las cosas, ¿no? Sí, por eso, una cosa que a uno le interese, otra cosa que a uno adhiera. Claro, ahí está. A mí me interesa la masonería, pero no tengo nada que ver con la masonería, qué sé yo. Por ejemplo, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Para decir algo, en el sentido de que es un interés por algo y cuánto te involucrás en eso, ¿no? Vos ahí, perdón, ¿no? Pero parece que creo que hablamos de esto hace como, lo siento, hace dos años atrás, pero me estás contando etapa profesor, etapa noventas. Todavía no sos, obviamente sos Felipe Piña, pero todavía no sos Felipe Piña. No, no, soy la persona que está dando clases en el Pellegrini, padre de dos hijos que había que mantener. ¿Y laburabas solo de dar clases? Laburaba de dar clases y estaba con la productora. ¿Y con la productora? Con la productora, que era lo que realmente me permitía bancar un poco más. ¿Qué era la historia? ¿Una suerte de hobby? ¿Una suerte de placer? Sí, no, no, porque tenía la obra social. No, laburo, pero... Laburo, tenía cierta seguridad, porque el otro era bastante inestable. Momentos del país complejo, ¿no? La crisis del 89, 90, quilombo. Así que nunca podía dejarle todo lo otro. Primero porque era mi pasión, lo que más me gustaba, ¿no? Pero así que era como una mezcla de cosas, ¿no? Y las dos cosas me encantaba hacer, digamos, dar clases y estar en ese mundo tan raro del espectáculo. Que nos habíamos un poco especializados con mi socio en espectáculos infantiles. Hacíamos funciones para escuelas, con el programa de música de Rosario y otros. Una obra de Enrique Pinti que se llamaba Crema Rusa. Así que bueno, era eso. Las dos cosas. Y ahí es algo, perdón, esto lo tengo que hacer, pero solo porque tengo data confidencial, porque tu familia te vende. Pero me han dicho que está... Mundo Marino, tengo un titular. Sí, es bueno, porque también como hacíamos, con mis socios hacíamos prensa. Y nos candidataron de Mundo Marino para hacer la prensa de Mundo Marino. O sea, vos eras prensa de Mundo Marino. Fui prensa de Mundo Marino, lo cual era divertido porque mis hijos eran chiquitos y nos íbamos los fines de semana para San Clemente. Llevábamos artistas. A mí me tocó llevarlo al Diego. Me pasé un día con el Diego. Nunca en mi vida hubiera pasado un día con el Diego si no hubiera sido por Mundo Marino. Y reitero, ahí siendo Felipe Piña el civil, el prensa de Mundo Marino. El profesor de historia que a la vez hacía esto. Sí, era divertido. ¿Y cómo fue ir con el Diego a Mundo Marino? No, no, porque era un momento... Lo saludaban la foca, me imagino. Sí, no, bueno, hubo que hacer todo un recorrido al inverso. O sea, shows especiales para él, donde la gente se iba del show de lobos marinos. Y estaba Diego él solo para él, digamos, porque era imposible. Imposible total. No podía caminar, claro, por el lugar. Qué loco eso. Sí, sí, eso, bueno, al lugar le venía bárbaro, fotos de la revista Caras y todo eso para promocionar el lugar. Entonces, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo te transformás? Y ahí, bueno, tuvo que ver con los documentales, esto que te digo, en el año 93, 94, hacemos estos primeros documentales y la verdad que fue un suceso, salió en Clarín, La Nación, me invitaron de Canal 13, porque era una experiencia muy linda, muy nueva. Era un grupo de docentes, yo los dirigía, dos compañeros, Carlos Mora y Marta Dino, y más o menos unos 20 pibes y pibas del Pellegrini, que empezamos a armar documentales propios de historia argentina. A mí me parecía que lo que había era insuficiente. Y lo hiciste desde el colegio. Desde el colegio, con Guita que aportó la cooperadora, empezamos a ver los archivos de los canales, Canal 7 nos negó el archivo, en ese momento estaba un tipo cercano a Cabal o qué sé yo, hizo algún quilombo que La Nación, mandamos una carta a La Nación, La Nación nos ayudó a que nos dieran el archivo de la Nación. Liberen la historia. Exacto. Claro, ahí vos tuviste la persona que administraba la historia. Bueno, la verdad que fueron muy lindos documentales, muy caseros al principio, que después pudimos ir mejorando, que tenían todo un contexto mundial y un contexto nacional, y entrevistas que fue el fuerte de ese documental, que fueron muy impresionantes, fueron entrevistas a Firmenich, a Martínez de Hoz. ¿En serio? ¿De esa época? Sí, 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 a la gente muy grosa y muy contradictoria de la historia. ¿Y esto cómo se circulaba? Esto circulaba porque se empezó a promocionar a partir de mis entrevistas en estos programas y fue una locura, la gente lo empezó a comprar a la cooperadora que no daba basto hacer las copias, querían tener esta historia argentina nueva y eso nos permitió financiarlo, mejorar la calidad de los productos estos, estos documentales, que terminamos haciendo 13, 13 capítulos, que se vendían en todo el país. La verdad que fue un éxito a la cooperadora, le vino genial y nos permitió subir la calidad. Y eso incluía, a partir de los más contemporáneos, de los 60, 70, entrevistas a todo el mundo de un lado y de otro del espectro. Claro, eso aparte vos te volviste loco porque dijiste... Sí, sí, increíble, imagínate, ¿no? Entrevistar a Martínez Dio fue una cosa increíble. Fue la única entrevista que dio en cámara Martínez Dio después de irse. Una entrevista de una hora y media que usamos apenas algunos fragmentos y que a mí me quedó como un material increíble. A Firmenich, a... ¿Tuviste un mano a mano con Firmenich? ¿Qué onda Firmenich? No sé ni cómo formular, ¿qué onda Firmenich? No, bueno, fue, qué sé yo, para mí durísimo porque era como bueno entrevistar a una persona que tenía una responsabilidad muy grande con respecto a mi generación, ¿no? O sea, me sentía en ese momento siendo portavoz de mucha gente que tenía muchas cosas para decirle, ¿no? Y era una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande, sí. ¿Y cómo lo administraste? Creo que bien, creo que bien. Fue una entrevista dura, muy dura. ¿Sí? Sí, 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 donde yo le dije cosas muy fuertes. ¿Qué pasó? No, por ejemplo, en torno al dinero de la organización y por qué no se usó ese dinero para salvar más vidas de militantes y él me dijo que no eran la Cruz Roja, que no tenían... bueno, era una cosa muy fuerte. Ah, es picante Firmenich también, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, fue muy importante esa entrevista que después repetí más tarde en el año 2000, 2001. ¿De vuelta? Sí, sí, se entró en una entrevista mucho más larga. Bueno, pero te volvió a recibir entonces. Te volvió a recibir sabiendo que yo tenía una postura crítica. Y después esa entrevista se publicó en la revista Noticias y después cada tanto sacan a relucir mi foto con él como diciendo que soy la gente de Firmenich en Argentina. Claro, claro. Bueno, que nadie la vio, o sea, los que escriben eso no la vieron porque era una entrevista muy dura. O sea, además cuando la pasamos en Canal 7, muchos años después, yo hice una intro muy duro también, ¿no? Contra lo que él decía. Pero fue muy interesante porque él habla de cosas que nunca había hablado, por lo menos públicamente. Él no da muchas entrevistas y fue una entrevista larga que... Está en mi página, la pueden ver en elhistoriador.com.ar. ¿Está ahí completa? Sí, está completa. Y después, bueno, gente como Díaz Besone, ¿no? Un tipo que pasa inadvertido y que era el ministro del Planeamiento de Videla y que fue uno de los grandes responsables del genocidio, del método, ¿no? El método no justamente Rebor, sino el método... Esperemos que no sea ese, por favor, desasocíamos la marca. No, tremendo. El método de desaparición, tortura y muerte, ¿no? Y vos hablaste con esa persona. Yo hablé con este tipo que fue tremendo y fue muy loco porque yo no era nadie, era profesor del Pellegrini. Y eso me ayudó mucho en ese momento y... Claro, porque esa simetría te da impunidad también, porque ¿a dónde te va a pegar? Claro, claro. Soy un profesor, un anónimo profesor del Pellegrini. Y fue muy loco porque fue... Yo la persona que más quería entrevistar era Martínez Dios, a quien considero el máximo responsable de la dictadura militar, ¿no? El tipo... Para vos es el máximo responsable. El máximo responsable, sí, sin duda. Me interesa mucho saber por qué, a la vez que quiero saber por el contenido de la otra nota. No, porque fue el tipo que planificó el plan de hambre a largo plazo, como decía Wolf, ¿no? El tipo que ideó modelo de país que tenía que sostenerse con la represión. Entonces, ahí hubo un aval y me parece que estaba por encima de Videla en ese sentido, ¿no? ¿Le asignás más responsabilidad? Sí, no, no le quito nada a ninguna Videla, por supuesto. Se entiende, pero vos decís, ¿hay ahí algo de cráneo? Yo creo que cuando decimos cívico-militar sería la dictadura de Martínez Dios y Videla, cuando decimos cívico-militar, ¿no? Mirá. Y todos los que están alrededor, al lado de él, ¿no? Entonces, para mí era la entrevista. Fue muy difícil conseguirla, lo llamé unas 30 veces, no me daba vuelta, hasta que al final me atendió. Creo que acá sirvió el nombre Pellegrini, ¿no? El Carlos Pellegrini como una institución de la universidad, no sé, algo de eso hubo. No, ¿por qué acepta? ¿Por qué acepta? ¿Por qué acepta? Bueno, y acá viene la historia que te va a encantar. El tipo me acepta, me invita a su departamento en el Cávanac, donde vivía, y me dice, bueno, ¿qué es esto? Que yo le cuento que queremos que hable todo el mundo, que va a ser un documental sobre la dictadura, el proceso, me dice él, bueno. Claro, así arranca el proceso, te referirás al proceso. Proceso, bueno, va a hablar este, va a hablar este, bueno, qué bueno, muy interesante. Lo único que le pido, mire, yo le voy a dar este material, usted léalo y me viene a ver el miércoles y charlamos. Y me da un texto de 180 páginas, que era un discurso que da él en Washington, en el Fondo Monetario, y yo me lo estudié, no dormí, o sea, estudié de memoria porque era el pase para que el tipo me dé bola. Y me recibe el miércoles y me toma una lección, me dice, bueno, ¿qué dije? ¿Cómo fue? ¿Y qué sé yo? Mirá, te evaluó. Te evaluó. Me dijo, bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, y ahí hicimos la entrevista, que me tome algunos elementos estéticos interesantes y la ves. El tipo tenía dos cuernos de elefante, ¿no? Él le encantaba la casa mayor, él iba a Sudáfrica. Entonces lo sentamos en medio de esos cuernos y quedó, es extraordinaria la imagen. Escénicamente. Extraordinaria, impecable. Y entonces el tipo queda conforme con la entrevista, me muestra que él era una persona de muy buen humor, de mucho sentido del humor y que coleccionaba todas las caricaturas que le habían hecho de su época, las orejas y qué sé yo, y bueno, dice, bueno, le voy a, le voy a, a quien quiere entrevistar, le dice, lo quiero entrevistar y es besone, bueno, es un amigo, me dice, vaya al círculo. Ah, un monstruo, un monstruo total. No, 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 tremendo. Vaya al círculo militar de mi parte, bueno, y ahí, gracias a él, consigo la entrevista con Díaz Besone, donde el tipo justifica la tortura, donde el tipo dice cosas impresionantes. Y fue otra entrevista muy fuerte también de ese documental, ¿no? Y cómo administra, me imagino, ¿tenés agua todavía? Sí, sí, sí. O sea, me imagino un innumerable cantidad de complejidades en términos de responsabilidad, en términos de moralidad, en términos de, es como, ¿cuál es el límite, no? O sea, me lo pregunto incluso, o sea, como interrogante abierto. O sea, vos haces, me imagino, o sea, a mí me rompen las pelotas por si viene más latón acá. Claro, claro, claro. Me imagino que si vos hablás un rato con Videl y lo grabás, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo historia? Estoy haciendo historia, estoy haciendo historia, con un dato interesante que es una entrevista histórica, una entrevista periodística, donde uno tiene que obtener información, donde tenés que hacer mucho yoga previo para no calentarte, y no podés enojarte con el entrevistado porque querés sacar información. Tampoco ser complaciente, pero donde la misión es sacar la información al tipo, ¿no? ¿Y no te putearon por eso? ¿No recibiste...? No, 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 porque estaba como en ese contexto de documental. No era de ninguna... yo le estaba haciendo ningún favor al tipo. El tipo hablaba y el tipo se enterraba solo como la almeja, ¿viste? Por las cosas que decía. Así que fue simplemente preguntarle, por supuesto, repreguntarle algunas cosas que estaba diciendo, y el tipo seguía diciendo barbaridades, ¿no? Justificando la represión, poniendo en duda la tortura o ese tipo de cosas que hacían ellos. Claro, o sea, el relato con el que te encontrás es cohesivo, digamos. Es como, ¿no? ¿Esto es así? No, no, inclusive amenazante. Había una de las chicas, imagínate, 17 años del equipo, una chica de quinto año en ese momento, que decía, ¿usted por qué me está mirando así, señorita? De golpe. Imagínate, que te diga eso ese tipo, ¿no? Feo. Así eran, ¿no? Y así que fue un laburo impresionante, eso tuvo mucha repercusión. Y ahí me empezaron a llamar de los medios como para las fechas patrias o cosas allá, ¿no? Claro, entonces son eso. Y ahí vos decís que ahí... Ahí, yo ya estaba publicando un libro de texto para la editorial La Zeta, que fue mi primera experiencia como autor. y me llaman de la editorial Norma para hacer un libro de historia. Y yo le propongo hacer los mitos, ¿no? Los mitos de la historia argentina, que fue un libro que fue un éxito absoluto. Y ahí se lo mandó a Mario Pergolini. Y, bueno, Mario se fascina con el libro. Me dice, bueno, te invito a la radio, voy a la radio. ¿Ya tenías relación o la relación fue enviar el libro? No, 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 mandarle el libro. Bueno, yo no lo conocía. Y me invita al programa, a Cuál es. Y, bueno, llegan creo que 270 mensajes diciendo que me quede como columnista. Me plebiscitan como columnista. Y ahí, bueno, empecé en Cuál es, que fue una locura. Una columna que duraba 30, 40... Llegó a durar una hora la columna. ¿Qué traías, episodios de historia argentina, personajes? Sí, episodios, historias, personajes. Cosas muy graciosas, como me contaban los tacheros, que eran muy fans del programa, que paraban el auto para que nadie suba y lo joda, ¿viste? Y poder escuchar el relato. Y ahí, bueno, Mario me dice, mirá, esto es una locura, hagamos algo en la tele. Esto garpa. Esto garpa, hagamos algo en la tele. Y ahí nos encerramos dos tardes en Cuatro Cabezas a pergeniar lo que fue Algo Habrán Hecho. Es una bomba total. Ahí vino un cambio de vida para mí muy fuerte, porque cuando se estrena Algo Habrán Hecho, fue un lunes, me dio 25 puntos, y el martes me tocaban la bocina a los colectiveros, los tacheros. Ya era una persona popular sin transición. Yo había estado en la tele, tenía un programa en la tele, en Canal 7, pero bueno, era mínimamente conocido. Ah, fue, o sea, viviste una diferencia abrupta. Abrupta, abrupta. Había tenido, tenía un programa de radio en ese momento con Pacho Donnell y con García Hamilton, que era muy divertido, historia confidencial, donde discutíamos un montón, pensábamos distinto. Un programa de debate. ¿Qué, con Pacho? Con Pacho y con García Hamilton, que era un liberal a ultranza, ¿no? Mirá. Era un tipo muy interesante. Y, o sea, tenía cierta fama radial, ponerle un programa de radio Mitre que se escuchaba un montón los sábados a la tarde, que a Mario le gustaba, después me contó que le encantaba el programa. Pero bueno, esto fue una locura, porque fue sin transición la fama, ¿no? La fama violenta, así, tremenda. ¿Y eso cómo lo viviste? O sea, a nivel personal, ¿no te mareás? Sí, 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 fue una locura. ¿Ah, sí? O sea... Sí, sí, fue como no entender un carajo, qué sé yo. De golpe ser famoso, que te llamen de 40 radios, que la gente te para en la calle, que te inviten de todos los programas. Había que administrar eso de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿en qué consistió? No fue sencillo. ¿En qué consistió tu mareo? ¿Lo agarraste y dijiste, ya está, soy yo, ahora no saben mierda todos? No, 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 no. No, no, fue decir, bueno, ahora puedo hacer lo que quiero, puedo escribir yo. Las editoriales empezaban a llamar antes de que me rechazaban los libros, no me daban pelota, como le pasó a tanta gente que mandaba sus originales a la editorial y la tía de abuela, bueno, ahora me salían a buscar todo. Era como una pequeña venganza, si querés. Lo viví así. ¿Y en el plano personal? En el plano personal, bueno, sí, obviamente, quilombos de pareja, de entender el momento. ¿Vos tuviste siempre, siempre tuviste la misma pareja? No, no, tuve varias parejas en el medio. ¿Y con quien estabas ahí le crees que fue un bombazo? Estaba ahí y fue un bombazo. Y sí, fue mucho. Yo en el momento trataba de entender lo que significaba para la otra persona, era muy difícil, ¿no? En esa cuestión, ¿dónde quedo yo? Como me decía ella, ¿no? ¿Eso era? Y yo, claro. Y era difícil. Y vos decías, no entendés, ahora soy Felipe Peña, le decías. No, 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 trataba, trataba, era un quilombo todo. Quilombo. Un huracán, digamos. Pero bueno, lo manejé como pude, qué sé yo. Manejé como pude, también con mis hijos, ¿no? Tratando de darles bola, de entenderlos. Claro, porque te agarra parte, o sea, ¿tus hijos qué edad tenían ya cuando es el bombazo? Y tenían 13, esto fue en 2005, Martín tenía 15. Te agarra la fama con una vida ya hecha. Sí. Entonces, de repente, tus hijos... Igual pasaron cosas muy divertidas, ¿no? Como que el cumpleaños de Martín, de 15 años, lo hicimos en el Alvear. Porque fue... No, no, pero te cuento por qué. No, no, fue muy gracioso porque era la noche de gente. Entonces, le digo, bueno, vamos a festejar tu cumpleaños de la Alvear. Y fuimos a la Alvear, que era la noche de la revista gente. Y estaba Charlie, y estaba... Imagínate, qué lindo cumpleaños, ¿no? Es que todo es confusión. O sea, todo se distorsiona. De golpe... Pero bueno, uno trata de darle el lado bueno a la cosa y no enloquecerte. No me enloquecí tampoco, tampoco me la creí. Dije, bueno, ahora soy. La verdad que no. No me cambió tanto en ese sentido, qué sé yo. No siento que... Yo no me siento por arriba de nadie, me sigue pasando. Pero podés marearte, por supuesto. Tenías todo para marearte, si querés. Bueno, vos una vez me dijiste algo que me resultó muy gracioso, que es en esto de las interacciones, viste, por la calle, que te habla gente, que estás... Es parte cotidiana que alguien interactúe con vos, continúa una conversación que antes no había existido. Exactamente. Vos me habías dicho que nunca nadie te viene a preguntar algo. Siempre vienen a contarte algo. En general, sí. Sobre todo los taxistas. Qué mal, te vienen a decir una que vos no sabés. Esta te voy a contar una que vos no sabés, sí. Claro. Sí, a mí me sorprende, porque digo, yo en el lugar del tipo trataría de aprender. Que yo soy tachero, voy por la calle y está paenza, trataría de que me cuente algo él, qué sé yo. No, lo tenés que desafiar. Es tipo entrar piña al tacho. Sí, claro. Vos te hacés el que sabés mucho. Vos sabés que el teorema de Tales no es así. Claro. Yo la trago, yo en tu lugar, esa es buenísima. Yo en tu lugar. ¿Qué onda eso? No, yo en tu lugar, qué sé yo. Viene alguien y observa ese... Punto suspensivo, punto suspensivo. Vos no la viste. Claro, lo que quieras. Yo en tu lugar. ¿Eso? Pero es muy porteño, no tanto de todos lados. ¿Ah, es porteño? Muy porteño. Porque yo iba a decir, es muy argentino, pero... Más porteño. Porteño, cordobés, rosarino, que es más o menos lo mismo, ¿no? Con lo urbano de estar de vuelta... Más cosmopolita, más urbano, más... Sí, esta idea de que, bueno... ¿A quién le ganaste? Te admiro, pero no para tanto, qué sé yo, ¿no? Ah, bueno, eso es interesante también, la relación de la idea de admiración. O sea, como... Yo creo que la idea de admiración siempre tiene una trampa, ¿no? Tiene una trampa del amor al odio en esa cuestión del fanatismo. Es chiquito. Es chiquita. ¿Vos decís que esa admiración tiene como una bronca intrínseca? Sí, creo que sí. No todos los casos. Hay gente divina, amorosa. Pero hay una cosa en el fanático, en el cholulo, muy cholulo, que hay algo ahí, que hay algo complicado, algo oscuro adentro, ¿no? Mirá, como tipo, Felipe, sos lo más... ¿Y por qué no estoy yo en tu lugar? No sé yo, ¿no? Sos lo más, pero yo tengo datos también. Pero yo tengo datos y yo podría estar en tu lugar, o no sé. Si quisiera. Si quisiera. Yo te quiero hago eso. Qué sé yo, ponele, ¿no? Con lo cual siempre uno tiene que andar con cuidado, con creerte que sos Gardel, que Gardel justamente no creía que era Gardel, ¿no? Gardel, ¿estás ahora con un libro de Gardel? Sí, sí, le hice el año pasado. ¿Gardel no creía que era Gardel? Sí, hay una anécdota hermosa, que van a sacar el pasaporte y está Aguilar, uno de los guitarristas, adelante, y entonces le dice a la mina, a la policía, en ese momento sacaban la policía el pasaporte, le dice, usted no sabe quién soy yo, le dice a la piba. Y él le dice, si la piba no sabe quién sos vos, vos no sos nadie. ¿No? Y le dice razón. O sea, si sos tanto, no hace falta que le diga quién sos, ¿no? Y él andaba por la vida no siendo Gardel. O sea, él decía, por ejemplo, los amigos le decían, ¿cuántas minas que tenés? Se vuelven todas locas. Él decía, pero se vuelven locas por Gardel, no por mí. O sea, era como que había un personaje que no era necesario. Claro, era la idea de él. La idea de él. Que me parece muy sabio. O sea, el tipo sabía que él negociaba muy bien sus contratos, él era su propio manager, ¿no? Pero no andaba por la vida diciendo, estoy por arriba de todo, soy un crack, soy esto. Eso es bastante interesante, ¿no? Bueno, yo siempre creo que, a mí la frase, vos sabés quién soy yo, me parece una tragedia. Es una mierda. Es una mierda. Si alguna vez pronunciás eso, estás en la vez. Yo no entiendo cómo, porque hay gente que la dice, pero no entiendo cómo no terminás de pronunciarla sin decir, uy, me volví loco. Qué vergüenza, ¿no? Claro. ¿Qué acabo de decir? Qué vergüenza. Sí, es horrible. Bueno, y ahí el tipo, fíjate lo magistral de Gardel. Si la señora no sabe quién sos, vos no sos nadie. Porque se supone que vos sos tanto que todo el mundo sabe quién sos. Y lo estaba diciendo Gardel, que las pibas se habrán cagado de risa cuando escucho esto, ¿no? Es decir, si no sos nadie, boludo, si no sabe quién sos, qué sé yo. ¿Quién sos? Aparte, ¿quién sos? Estás por arriba, que sos el gurú Maharashi, quién, no sé. No sé qué. Claro. Esa idea, ¿no? De la excepcionalidad. Que está tan fuerte en el... No sé, sea el argentino, el porteño, qué sé yo. De siempre tener una excepción, ¿no? Tener una cosa en el auto que te deje pasar o algo que te habilita a lo que los demás no pueden. Eso es muy fuerte, ¿no? Estar en la lista VIP que los demás no están. Yo entro y vos no entrás, ¿no? Y eso lo viste con la figura de Gardel, ponele. Sí. Hasta el día de hoy es parada que quiso Gardel. O sea, permanece. Claro, permanece. Yo creo que es el superlativo más grande que tenemos en Argentina. Ser Gardel, no hay más que ser Gardel. Gardel y le pera por ahí. Pero, ¿por qué? Porque el tipo era Gardel sin ser Gardel en el sentido de no creérsela y era muy buena persona. Entonces, ser Gardel no es solamente ser famoso. Es ser una cantidad de elementos que te constituyen en alguien copado, ¿no? Es decir, cuando decís a Gardel le estás diciendo, sos un buen tipo, sos un crack, sos un tipo que triunfó en el mundo entero. A la vez no te la creíste, ¿no? Eso es buenísimo, dice yo. ¿Te pasa que cuando agarrás estas figuras, ponele, tenés un libro de San Martín también, tenés de Belgrano? Evita. ¿Te viene controversia? No hay nada exento de controversia. Sí, claro, me viene controversia. Me meto... Entro en un estado de vínculo con el personaje. Sueño con los personajes. ¿Soñás con...? Sí, soñé con Evita. ¿Te viene información en tus sueños? No me viene, lamentablemente. Me viene como... Están ahí. Como estanta la pregnancia. ¿Cómo es el proceso ese de escritura? O sea, porque vos elegís un personaje, por ejemplo. Por ejemplo, elegís a San Martín y agarrás y decís, listo. ¿Tu proceso es me aíslo en...? Sí, en algunos casos sí. Esa es la etapa final, ¿no? En el otro es investigar. Primero ver qué hay publicado, qué se ha dicho, qué puede aportar uno de lo que no se ha dicho, qué puede reinterpretar de lo dicho, ¿no? Tenés, esto también, una cosa, un histórico reclamo, una histórica tensión, pero... ¿Tenés reclamos de la famosa academia? ¿Viste que hay que decir entre divulgación y academia? Sí, sí. Hay una tensión absurda para mí. Para mí el rol del intelectual es difundir, digamos, ¿no? No debería haber ninguna tensión en eso, sino para qué son las investigaciones. Decía Joseph Fontana, que fue un gran historiador, si la investigación no sale del aula, no sirve para nada, ¿no? O sea, si vos descubriste algo importante en la historia y nadie se entera, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no debería haber ninguna tensión entre divulgación y academia. Amarte para divulgar tenés que... hay que saber, ¿eh? O sea, para divulgar bien, como a mí me interesa, digamos, hacer accesible lo complejo no es fácil, ¿eh? No, 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 no. En absoluto. Sobre todo si tenés, como yo me propongo, la idea del no reduccionismo, ¿no? Es decir, no es la historia para Dumier, como se dice, ¿no? Bueno, saquémosle todo el contenido, entonces entendemos. La Segunda Guerra es pelear con los buenos contra los malos, ¿no? Pará. Es un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que una posibilidad que te da la divulgación es elevar el nivel del lector, no bajarlo. Ampliarle el vocabulario, ampliarle los conceptos, ¿no? Así que se meta con palabras como estructura, infraestructura, superestructura, conflicto, no sé. Y al mismo tiempo lograr el equilibrio de su digeribilidad, digamos. Claro, que tiene que ver con el buen trato al lector. ¿Para vos es buen trato? Para mí no tenés por qué maltratarlo al lector, o sea, no hay por qué. Y a mí me gusta escribir, o sea, que me gusta que el texto sea agradable a la lectura, ¿no? Y no va en esbedro del contenido académico que le pongas. Que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de citas que le metas a un texto. Bueno, ¿de dónde sacaste lo que estás diciendo, no? Que es una pregunta hermosa que me hacen los pibes cuando voy a la escuela primaria a dar charlas. Dice, ¿de dónde sacaste? ¿Y por qué te tenemos que creer? ¿De dónde sacaste? Está genial. Yo le fomento mucho esa desconfianza, ¿no? Decir, claro, sí. Yo digo, bueno, me pueden creer porque acá yo digo, San Martín dijo esto y acá está donde lo dijo, cuando lo dijo, por qué lo dijo. Pero, en este sentido, bueno, es lo que debe ser, ¿no? Pero está buena esa desconfianza inicial. Me estabas diciendo que tenías un proceso inmersivo con... Sí, totalmente. Sos como Christian Bale, digamos, no salís del personaje después. Sí, sí, inmersivo. Muy inmersivo. No obsesivo, ¿no? Pero sí te agarra una cosa que vas viendo, casi detectivesca, ¿no? Me pasó mucho con San Martín siguiendo su recorrido por Bruselas, por Londres, por... Es que San Martín es una locura. Es una locura. Bueno, creo que es mi favorito. Y es una maravilla. Una maravilla el personaje, la aventura, la desmesura, la locura, ¿no? Perú. Perú, los Andes, ¿no? Los Andes. Imagínate cuando él dice, lo que no me deja dormir son esos montes. O sea, no es el enemigo lo que no me deja dormir. Lo que no me deja dormir es una montaña que tiene... Son cuatro cordones montañosos, uno con seis mil metros de altura. ¿Qué sé yo? ¿Qué estoy haciendo? Es una locura total, ¿entendés? Una persona, un ser humano que está con toda la lógica, temor de emprender una epopeya como esa, ¿qué sé yo? Y un tipo genial en su capacidad de comprensión de los demás. En esto de una carta que le manda O'Higgins, donde dice que es uno de sus mejores correspondientes, porque entiende lo que él está escribiendo. Como que él escribe en varios niveles, ¿no? Las cosas que va escribiendo, su pensamiento político, lo que le pasa. Y el otro hasta dónde entiende lo que le está diciendo, ¿no? Claro, mide esa sensibilidad también en el otro lado. Exactamente, exactamente. ¿Vos decís que O'Higgins lo prefiere por eso? O sea, tiene como... Prefiere a O'Higgins y a Guido, porque son dos tipos que lo entienden. Lo entienden. Sí, sobre todo Guido, ¿no? Su gran amigo, entiende lo que le está pasando y le puede contestar, que es lo que él quiere, ¿no? Quiere ser un tipo que está opinando y ya está, ¿no? Al lado de la Santa, algo así. Y se toma muy en serio lo que le dicen, por ejemplo, con las preguntas que le hacen. Le pregunta a Guido si es feliz ahí en Francia. Y él dice, bueno, ¿qué es la felicidad? Se puede ser feliz uno en medio de la infelicidad general, en lo que a mí respecta soy feliz, tengo una buena familia, estoy bien. Pero me falta mi lugar en el mundo que es Mendoza, ¿no? Le dice, entonces ahí sería realmente feliz, ¿no? Pero bueno, se toma en serio lo que el otro le está preguntando, ¿no? Bueno, a mí me apasionan muchísimos episodios, pero lo pasaste recién vos. Toda la etapa Perú de San Martín, que para mí es como el coronel Kurtz de Apocalypse Now, o sea, tiene una cosa de... Corazón de las tinieblas. Tiene una cosa de... ¿Qué pensás vos de ese periodo de San Martín? O sea, hay un... Es como tener todo y medio pirar, pirar de poder. Sí, lo que pasa que... Sí, pirar de poder o de no poder, ¿no? Porque en realidad Kurtz sentía que tenía todo el poder y enloquece un poco de eso, que es un poco el libro de Conrad, ¿no? El corazón de las tinieblas. A San Martín lo que le pasa es que logra la independencia del Perú, logra vencer a los españoles, pero no logra derrotarlos del todo porque tiene un gran despelote en el sur, no ha logrado la liberación total del Perú. Y tiene que recurrir a Bolívar, con lo cual hay una confesión de debilidad política que él quiere solucionar con la ayuda argentina, cosa que no ocurre porque gobierna a su enemigo Rivadavia que le niega todo tipo de apoyo y lo dice explícitamente. Si San Martín triunfa en el Perú es el próximo presidente de la Argentina, que quería ser él. Entonces recurrir a Bolívar es muy duro para él, porque sabe que Bolívar le va a cobrar caro esa ayuda, ¿no? Sí, ahí tenemos el encuentro. Y es lo que pasa en Guayaquil, claro, exactamente. Yo no creo que pire con el poder, era un tipo que tenía claro lo que era el poder, pero también era muy realista. Él solo no iba a poder derrotar a semejante enemigo. Sí, pero se habla de toda una lógica muy... una etapa de acrecentado culto a la personalidad, de túnicas, del tipo saliendo, ¿viste? Bueno, pero tampoco. Yo el protector del Perú, que era... Es un titulazo, protector. Es un título, protector, sí, es un titulazo. Que lo había usado a Artigas, ¿no? Claro, desde Artigas. Protector de los pueblos libres. A mí me encanta el título. La idea de protector es espectacular. Es hermosa. Sobre todo en un pueblo tan desprotegido, ¿no? Que había sufrido la esclavitud, que había sufrido la opresión, masacres tremendas, ¿no? Como la de Tupac Amaru. Entonces, protector era un muy lindo título. Parecía que está buenísimo. ¿Sí? Y no creo que él tuviera mambo con el poder. Se dice mucho que renuncia. Sí, renuncia, pero no da más. No puede hacer nada. No tiene cómo. Como le acaban de avirlar a su ministro principal, ¿no? A su ministro de gabinete, al jefe de gabinete. Sería Bernardo Monteagudo, cuando él se va a Guayaquil, que era el tipo más revolucionario, que había hecho aquellas reformas más radicales, ¿no? Así que cuando vuelve se encuentra que esta es la contrarrevolución, es imparable. Y por eso renuncia, ¿no? No tiene cómo quedarse. Y después toda la... Y bueno, el año 23, ¿no? La estadía en Mendoza, esperando armar algo con los caudillos para contrarrestar el poder de Rivadavia, que no tiene suerte, no ocurre. Y se tiene que ir al exilio, ¿no? Perseguido, espiado, difamado por la prensa porteña, ¿no? Otra escena espectacular es la del barco, cuando no baja. Cuando viene el 28. Cuando viene el 28, que viene después de... En realidad llega a principios del 29, ¿no? Cuando... Después del fusilamiento de Dorrego. Él viene a ayudar a Dorrego en la guerra contra Brasil. Pero cuando llega a Río, se da cuenta que lo han fusilado a Dorrego. Que se fue toda la mierda. Se fue toda la mierda. El que lo fusila, nada menos que Lavalle. Claro. El granadero brillante, el león de Riobamba. Claro, su gente. Su gente matándose. Él dice, ¿qué poronga está pasando? Claro, pero sabe quién tiene la razón, ¿no? Porque él se pone claramente a favor de Dorrego, que ya... O sea, de la justicia por Dorrego. Acusa a Lavalle de dictador. Se niega a desembarcar en Buenos Aires. Se queda a Montevideo. Y ahí está tres meses escuchando a unos atirios y troyanos, digamos. Y se da cuenta que lo que quieren es que se ponga al frente de la represión de un sector sobre otro. Entonces se va con mucho dolor. En una carta que adelanta lo que va a venir, ¿no? La conformación de un poder unipersonal, dictatorial, que va a ser Rosa, ¿no? Eso es lo que él vaticina. A quien no deja de reconocerle la lucha por la soberanía. Excelente vínculo con Rosa es lo que no le quita su honestidad intelectual para criticarle, por ejemplo, la mazorca, la persecución a los enemigos internos, sin dejar de señalar que los enemigos internos no son ningunos angelitos del señor tampoco, ¿no? Así que tipo tiene una visión muy interesante de lo que está pasando acá. Sí, es la etapa más león herbívoro también, ¿no? San Martín, porque recibe a todos allá, lo van a ver. Sí, es muy perón, muy perón. Muy perón en Madrid. Claro. Recibe a todos, unitarios federales, Alberti, Sarmiento, exactamente, ¿no? Y es una etapa alucinante la de San Martín en Francia. Ya recién en el 30 puede entrar a Francia cuando caen los borbones, porque él tenía pedido de captura. Y ahí se hace amigo de Aguado, que era un tipo multimillonario, que eran mecenas de la Ópera de París. Mirá. Y ahí él lo conecta con Víctor Hugo, con Balzac, con toda la playa de la bohemia romántica. Mirá, claro. Y él escribe a Aguado diciéndole, le agradezco esta gente que me ha presentado. Y Aguado le dice, no, no, ellos lo quieren conocer a ustedes. Ah, no sabía, qué lindo, claro, el chabón flayó. Era Libertador, un tipo re humilde, ¿no? Que le agradecía a Aguado esta situación, absolutamente. Impresionante. Sí, sí, no, muy fuerte esa etapa de San Martín, San Martín pintor, que se dedica a la pintura también, que está fascinado porque está Aguado, tiene una pinacoteca que luego se va a integrar a Louvre con obras de Rafael de Da Vinci y copiaba cuadros y, bueno, toda una cosa muy loca esos años del 30 a su muerte, ¿no? En el 50, esos 20 años de exilio en Francia, ¿no? Yo a veces pienso, no sé cómo la ves, ¿viste? Bueno, creo que te escuché decir en algún lado que nosotros tenemos algo así, la expresión es como la historia barata, como que es fácil hacer historia en Argentina. Sí. Yo a veces flasheo mucho con lo que es nuestro, entre muchas comillas, origen histórico, porque todo origen tiene algo de capricho, ¿no? O sea, vos tenés que elegir algún momento. Pero para mí, comparándonos con, no sé, con la generación emancipatoria de Estados Unidos, por ejemplo, yo siempre veo que la tradición federal de ellos desde un principio, o las bien representadas entidades locales desde un principio que se juntaban y se peleaban y se mataban, siento que les allanó, no estuvieron exceptos de Bardo, por supuesto. Sí, obviamente. Pero les allanó mucho camino de puntos de acuerdo macro que nosotros nunca tuvimos porque la revolución, me parece nuestra, fue primero de mayo, primero porteña, y después se vio qué carajo era, y nos empezamos a encontrar con el feedback endiferido, o sea, después de ya haberla consumado y realizado. Tengo que ir al baño y te contesto, porque es súper interesante. Andá tranquilo, andá tranquilo. Yo aprovecho para consultar si estamos bien de sonido con él. ¿Estamos bien, no? ¿Estamos tranquilos? Bien. ¿Y cuánto llevamos de tiempo? ¿Cómo estamos? Hora 40. Perfecto. Pero yo no quiero terminar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, es verdad! Habíamos arrancado a hablar de Batman. Me había olvidado. Y él dijo que era súper importante Batman, además. Dijo que era todo. ¿Allá cómo están? ¿Bien? Bien. Perfecto. Chancho, topiola, anotaciones. Tommy, estamos todo ok. Puedo aprovechar para presentar como siempre a nuestro gran equipo de trabajo. Lo tenemos a Tommy Cisleán en los tecleados, nuestro productor. ¿Se puede chivear algo de tu viaje, de tus contacts, de tu... ¿Sí? Tommy Cisleán, creator de todo esto que ustedes están viendo en este momento, se ha contactado con la corporación de Tommy Cisleans del mundo. Ustedes saben, el método es un formato muy imitado. Joe Rogan lo ha imitado. Jordi Wild, de The Wild Project, lo ha invitado también. Y nosotros, lejos de tomarnos eso a mal, o sea, lejos de ofendernos, de decir, che, esta es nuestra idea, fuimos generosos. Agarramos y dijimos, de una, boludo, o sea, que haya más ciencia y más verdad. Y Tommy se puso en contacto con el Tommy Cisleán de el Jordi Wild Project, ¿no? Haciendo una convención de Tommy's. Y vamos a tener oficialmente una juntada de Tommy's. Nos falta el Tommy de Joe Rogan, ¿no? Jamie. Perfecto. Pero va a suceder una cosa así muy multiversal, muy Rick and Morty, ¿viste? Se van a juntar varios y van a intercambiar, por supuesto, reconociendo lo que es el método como pionero, ¿no? O sea, eso de base. Pero sí, eso para presentar a Tommy Cisleán. Tenemos nuestra productora también, Agustina Leunda, la SUBUS. Tenemos a Agustina Santoro, reciente incorporación. La tenemos a Trinidad Rebord, con la preproducción también, postproducción. Y mucha gente me pregunta, lo quiero mencionar al loco Eric, con quien hacemos los trailers espectaculares, espectacular, que es una de mis partes favoritas de todo esto. No quiero desmerecer la profunda ciencia, ¿no? De lo que es el verdadero intercambio de verdades, pero me encantan los trailers, la verdad. No sé si los vieron, son espectaculares. Y su Eric es arroba noveno arcano. Es un tipo misterioso, Eric. Sí. Es espiritual, es conceptual. Ya está volviendo a Philip acomodándose, mientras intercambiamos. Ahí tocaste un tema que me fascina, que es la historia de los Estados Unidos. Bien. Hay una cosa que uno, quizá por desconocimiento, no tiene en cuenta, que es la característica de la colonización de Estados Unidos, que no fue una colonización oficial de Gran Bretaña, sino que fueron disidentes ingleses que se fueron estableciendo, y holandeses, que se fueron estableciendo en Estados Unidos, con compañías privadas, con normas muy autonómicas con respecto a la corona. Es decir, con una tradición ya casi democrática, de cierta horizontalidad en el reparto de tierras, en la conformación de los gobiernos, particularmente en estas primeras instalaciones en la costa este. Y eso va a tener mucho que ver en lo que va a ser el desarrollo de la independencia, de la revolución de los Estados Unidos, de la literatura que va a surgir, que es una literatura contemporánea a los enciclopedistas, ponele, de la revolución francesa, pero que va a tener una enorme influencia en la revolución francesa. Por ejemplo, Franklin, que es un tipo genial, es el embajador de Estados Unidos en París, y es el tipo que lleva un poco de las ideas de división de poderes, de república a Francia, junto con Lafayette, bueno, toda una cosa ahí. Pero ahí hay una cosa muy interesante, efectivamente, de una noción de nación casi previa al Estado, que es muy interesante en los Estados Unidos. Nosotros no terminamos, me parece, de conformar una nación aún con un Estado existente, y eso es una diferencia interesante. La cuestión esa de, bueno, tenemos en claro que esto es así, después vendrá, por supuesto, su gran conflicto en la década del 60, la guerra civil, pero hay cosas que para ellos son interesantes como institucionales básicas que estaban establecidas originalmente. ¿No tenía lo de ese origen muy arraigado también a lo privado? A lo privado, a lo privado en un buen sentido, quizás, teniendo en cuenta que lo privado en el mundo del absolutismo, como estamos hablando, era revolucionario, la propiedad privada era revolucionaria, en el sentido de que el rey, yo Luis XIV, era dueño de todo, nadie era dueño de nada, y tenías a la aristocracia con sus campos, la iglesia y un montón de gente, el tercer Estado, como se decía, que no tenía derecho a propiedad, por ejemplo. Entonces, estos tenían en claro el tema de la propiedad privada, el tema de la división de las tierras en campos no muy grandes, no había grandes terratenientes en la primera instancia, después iba a pasar con el sur, con los grandes latifundios, que van a resultar completamente opuestos a los intereses del norte, y por eso la guerra, que no tiene nada que ver con el humanitarismo anti-esclavista, sino que es una guerra básicamente económica. Más allá que se le disfrace del abolicionismo y todo eso, como el lado bueno de la guerra civil, ponele. Igual algo tenía que jugar. No, sí, sí, no, todo bien, nos cae bien Lincoln, nos cae bien, pero digo, no fue la clave. El abolicionismo tenía que ver con que tenía dos millones y medio de personas que no consumían y que producían, y que convenía mucho más pagarles un salario bajo a que sigan sin cobrar nada, porque el norte producía, era el productor de las manufacturas y el sur de la materia prima, entonces el norte quería vender y quería incorporar toda esa materia prima para transformarla localmente, y no para que siga siendo exportada como materia prima, tabaco, algodón, etcétera. Así que ellos ahí terminaron de arreglar su problema. Ese le quedaba, o sea, era el pendiente. El pendiente. Y por supuesto, racismo persistente que quedó muy focalizado en el sur, donde el norte tampoco se ha metido demasiado en ese tema. Hasta, fíjate vos, mediados de los 60, los derechos civiles, empieza Kennedy pero se terminan aprobando en el 64, 65. O sea, 100 años después de la guerra civil, donde estados que mantenían el apartheid, la segregación absoluta. ¿Viste la serie de John Adams? No la vi. Es buena, es muy buena. Adam es un tipo brillante, ¿no? Sí. Adams es un teórico junto con Payne, que es un Thomas Payne. Sí, otro de los revolucionarios universales. Universales. Que están en todos lados. El autor de la Declaración de los Derechos del Hombre, la primera, que es en Estados Unidos. Thomas Payne estuvo en Rusia, en Francia, en Estados Unidos. Un Miranda, digamos. Claro. Un Miranda, un tipo de esos universales que recorren el mundo y que te asombran. Pero fíjate que es el primer tipo que habla de derechos del hombre. Bastante antes de la famosa Declaración de París, ¿no? Y clave en un documento muy interesante que es el Manifiesto de Agravios, que acompaña la Declaración de Independencia, donde dice por qué se independizan y los agravios cometidos por la corona contra los habitantes de los Estados Unidos. Que en Argentina se hizo en 1817. Un documento que acompaña tardíamente la Declaración de Independencia, muy poco conocido. Mirá. Nuestra Declaración de Independencia es bastante copiada de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Le faltaba ese manifiesto que se creyó conveniente no ponerlo en ese primer momento y se redactó en el 17, donde ahí se hizo un listado de todos los agravios que cometió España para con nosotros, ¿no? Pero eso estaba copiado de los Estados Unidos. El famoso Manifiesto de Agravios que es durísima con la corona y particularmente con el rey Jorge, ¿no? Muy interesante. Y ahí tuvo mucho que ver Pain en eso. Hay toda una... Ese siglo para mí. No sé por qué. Capaz, no sé, son caprichos, qué sé yo. Yo creo que tengo menos, por más que quede más cerca, y eso que es el siglo de grandes relatos, ¿no? Pero creo que tengo menos siglo XX encima de lo que tengo antes, ¿viste? Pero hay... Bueno, porque si en antes no hay siglo XX, ¿no? Todo lo que pasa en el XX tiene mucho... Vos pensá la revolución rusa, los procesos políticos, incluso el económico, ¿no? Que se van a dar en el XX tiene mucho que ver con la literatura político-económica del XIX, ¿no? Y del XVIII todavía. Lar durable. Y estas figuras heroicas, ¿viste? Esto, o sea, Miranda. Miranda, Miranda. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? Miranda es un tipo de... Yo escribí sobre Miranda, es una novela. Un tipo que fue una especie de Casanova, que conquistaba a todas las mujeres de las cortes europeas, y decía que coleccionaba pubis de mujeres en un álbum. Mirá. Sí. No sabía eso. De sus conquistas. Y a la vez un tipo que estuvo en la revolución de los Estados Unidos, estuvo en la revolución francesa, es uno de los pocos americanos que figura en el Arco del Triunfo como artífice de la revolución. Bueno, clave en la conformación de las logias americanas, y incomprendido y muy maltratado por Bolívar, ¿no? ¿Qué pasó? Que termina entregándolo. ¿Por qué? Yo creo que ahí hay una cuestión de achacarle a Miranda a mala praxis militar, cuando en realidad los errores lo había cometido Bolívar, y me parece que había un tema de competencia de protagonismo, ¿no? Porque Miranda era un tipo, un peso pesado a nivel mundial, y Bolívar quería ser el único protagonista de la revolución, ¿no? Y ahí hay una entrega muy lamentable al enemigo, entregarle a Miranda al enemigo, ¿no? Que termina pobre muriendo en la carraca, en una prisión horrible, ¿no? En Sevilla, pasando muchos años de cárcel. ¿No se arrepiente eso Bolívar después? ¿No tiene un honor? No, no dice nada, y es muy contradictorio porque la historia oficial venezolana rescata a ambos, ¿no? ¿Y sí? Rescata a ambos, al precursor, famoso precursor, Miranda, y a la vez a Bolívar, ¿no? Al que le perdonan muchas cosas que yo no le perdono, yo no le perdono lo de Miranda, no le perdono lo de Haití, Haití fue la primera república libre de Latinoamérica. Sí, revolución esclava de la historia. Revolución esclava de Toussaint Louverture, bueno, una cosa alucinante. La primera derrota mundial de Napoleón. Sí, eso, y ahí se ve también, esa es hermosa para lo que es la naciente revolución francesa. Claro. Que es tipo, che, bueno, libertad del hombre y de repente... No, 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 no. Claro, no, bueno, tampoco tanto. Claro, bueno, ellos mandan, ellos mandan, hacen la revolución y mandan a París, a dos delegados diciendo, bueno, muchachos, ustedes hablan de la fraternidad universal. Hay un dibujo de la república dándole la teta a los negros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? No, parece que no. Y mandan a reprimir, Napoleón manda a reprimir y es derrotado. Napoleón no manda a la flota invencible. Manda a la flota, manda a la famosa Gran Armé, aparte de la Gran Armé, que es derrotada. La primera derrota, hasta ahí venía invicto Napoleón. Faltaba bastante, en 1804 estamos hablando, faltaba todavía para trafalgar, ¿no? Que es una batalla naval. Y bueno, lo único que le pide Haití, el gobierno revolucionario de Haití a Bolívar, que lo ayuda cuando estaba en la lona total, es cuando se tiene que exiliar en Jamaica, es, le damos armas, le damos dinero, una república muy pobre, pero bueno, lo bancan, a cambio de donde el lugar donde usted libere, libera a los esclavos. Cosa que Bolívar no hace. No hace. O sea, lo acabó varias veces, digamos. Me parece feo, me parece una cosa muy fea, una traición muy fea. Ese racismo que guardaba Bolívar, que no tenía San Martín. San Martín, por ejemplo, tiene una actitud alucinante con respecto al Batallón 8, que es el Batallón de Negros, Pardos y Morenos, que cruza los Andes, 800. Y él pide a las autoridades del directorio, sabiendo que le iban a decir que no, ascensos. Que no podían ser todos soldados rasos, los integrantes del 8. Que tenía que haber sargentos y oficiales. Entonces se lo niegan. En ese momento, creo que Puerredón. Y él le dice, ¿qué pasa? ¿Tiene miedo que les pase lo de Santo Domingo, o sea, lo de Haití, no? Acá somos todos iguales, no? Y él, por su cuenta, los asciende, no? Desobedeciendo al mando porteño en aquel momento, no? Mirá. Sí, muy interesante. Porque había que no ser racista en ese momento, no? Era muy difícil. Sí, muchas veces hay contextualizaciones de opiniones racistas, como diciendo, bueno, hay que entender la época, que por supuesto es cierto. Sí, claro. Pero también había, en la época, personas con otra línea. Totalmente, como te pasa con la conquista, ¿no? El valor de un Bartolomé y las Casas, de un fray Montesinos, por ejemplo, de estar absolutamente en contra del genocidio y la conquista, en el momento que está pasando, es muy interesante. O sea, esa gente estaba contemporánea a los hechos, oponiéndose a la barbarie, no? Que estaba ocurriendo en ese momento, en ese preciso momento. ¿Qué opinas ahí de Roca? Porque a mí es una figura que también me fascina, Roca. Bueno, Roca es un tipo realmente fascinante, no? Es uno de los grandes, los primeros grandes políticos argentinos. Porque Mitre no fue un gran político, en todo caso Mitre fue un armador, fue un gran narrador, historiador, alucinante, periodista, muy rosquero. Pero el gran político fue Roca, ¿no? El primer gran político. Ah, Roca lo pasa por encima. Lo pasa por encima, maneja, crea un Estado, se opone a la Iglesia, no le importa un carajo, ¿no? No. El tipo quiere poder, todo el poder, para su clase, que era la clase de la oligarquía terrateniente, obviamente, ¿no? Pero, bueno, el tipo arma los primeros comités de ayuda a la gente necesitada, cambio de votos, bueno, toda esa cosa, ¿no? El pan, ¿no? El famoso pan. Y federaliza a Buenos Aires. Claro. Es la persona que, a mí me vuelve loco que en la tradición del revisionismo histórico federal, nacional, el tipo que logra, o sea, el tipo que... Sí, sí, una cosa no quita la otra, ¿no? Digamos, él es el clave para que se federalice Buenos Aires porque el proyecto de Avellaneda provoca una guerra civil, ¿no? Él se despide de Avellaneda con ese proyecto porque sabía que iba a ser muy difícil federalizar Buenos Aires y el que sale a defenderlo militarmente es Roca, que venía de ser el gran vencedor del desierto y, bueno, logra que se respete la federalización de Buenos Aires, efectivamente. Y después, bueno, durante ese gobierno las leyes laicas que lo enfrentan con la iglesia y su lado muy feo es el lado de la conquista del desierto, que no fue tan cruenta en víctimas, ¿no? Sino más bien en prisioneros. Las más cruentas en cantidad de muertos fueron la de Rosas, que hubo casi 4.000, y la de Alsina, que ronda los 4.000 muertos, más o menos. Mirá, no sabía. La derroca es más, hubo muchos muertos, pero es más de capturar gente para la mano de obra, ¿no? Más o menos 14.000 prisioneros que son trasladados de los confines cordilleranos al Atlántico, de ahí a la isla Martín García, y luego repartidos como si fueran animales, niños por un lado, madres por otro, padres por otro, yo lo pongo en el libro, están los avisos en el diario, ¿no? Hoy se reparten chinos, indias, y los varones lo mandaban a los ingenios azucareros del norte, a las mujeres a trabajar en casas, las separaban de sus familias, horrible, ¿no? Ahí se cuentan en el diario las escenas de desgarramiento de esas familias separadas, ¿no? Sacarle a los niños como un antecedente de algo que va a pasar después en la historia argentina también, ¿no? Así que esa parte de Roca, por supuesto, es execrable, ¿no? Desde ya. En un contexto, como decís vos, donde era algo que se entendía como la civilización, etcétera, ¿no? Pero también hubo críticos en ese momento a lo que estaba pasando. El coronel Álvaro Barros, por ejemplo, que denuncia todo esto, los negociados que implicó la campaña al desierto, fue muy corrupta, altamente corrupta, desde el punto de vista del reparto de tierra y desde el punto de vista del provisionamiento del ejército, donde uno de los jefes era Rude Sindo Roca, que era el que vendía la ropa, los armamentos, con el general Arredondo, que tiene una calle en Buenos Aires también, ¿no? Y esto lo denuncia Álvaro Barros, que era un coronel de frontera, que terminan destituyéndolo y enjuiciándolo a él, tipo, por denunciar la corrupción de la campaña al desierto, ¿no? Mirá, no sabía. Sí, muy interesante. Vos tenés, me imagino que sí, tenés favoritos. Sí, sí tengo. Bueno, hablamos de, estuvimos hablando de algunos favoritos, ¿no? Para mí San Martín y Belgrano son tipos de una integridad y una cosa tan interesante. Pero también me pasa con La Madrid, que es un favorito no del todo querido, ¿no? Este Sarmiento es un caso de un tipo que me alucina, Alberti, ¿no? Sarmiento es un tipo que me parece fascinante, ¿no? Rosas también, me parece tipos... No necesariamente por coincidir plenamente con lo que pensé. Me pasa mucho más... Me siento mucho más identificado con un San Martín y con un Belgrano, con lo que me siento muy cómodo en su pensamiento y su acción, ¿no? No, pero... Sarmiento es un tipo que te incomoda permanentemente. Pero es admirable. Vos lees a Sarmiento y decís, claro, ¿no? Es una fan, ¿no? No, Sarmiento es impresionante. Es impresionante. Un tipo que escribió 52 tomos, sus obras completas son 52 tomos, ¿no? Entonces, primero hay un respeto a alguien que escribe 52 tomos y no quedarte con las frases sueltas. Lo que pasa con Sarmiento es que tanto los que lo odian como los que lo aman no lo han leído en general, ¿no? Y se quedan con frasecitas chotas, ¿no? O padre del aula o asesino de gauchos, que fue un poco las dos cosas. Sí, que fue ambas. Fue ambas. Entonces esta cosa de me quedo con y elimino la otra no sirve en historia. O sea, lo tenés que bancar al personaje con sus pros, sus contras, algunos contras horribles. No tenés por qué ser sarmientino en el siglo XXI, me parece, ¿no? Segunda década del siglo XXI, ser sarmientino o ser rosista. Me parece un poco... No lo creo necesario, qué sé yo. No, pero quizás uno... O sea, bueno, ahí tenés una forma de disfrute de la historia. Claro. Que quizás no te exija... Relájate, relájate un poco, ¿no? Y decir, mirá qué groso este tipo lo que hizo acá cuando se peleó con la rural, ¿no? Sarmiento, que los bardea y les propone Chivilcoy, que era una sociedad de pequeños y medianos productores, ¿no? Y el otro le dice, Olivera, que el presidente de la Rueda le dice, no es lo que corresponde a la tradición argentina. Y otro dice, ¿cuál es la tradición argentina? El de ocupar los campos a tiros, el de enriquecerse mirando como paren las vacas, ¿no? Un debate que está buenísimo. Y al mismo tiempo que te dice, no, resangre el gaucho, qué sé yo, es el mismo. En etapas muy distintas de la vida también, ¿no? Muy distante de la vida, donde al final se siente abusado, ¿no? Claro. Y crítica. Porque no le caía bien a nadie, o sea, era el loco Sarmiento. El loco Sarmiento. Es un empatero. Don Shaw, Don Shaw. Un tipo que también era soberbio y tenía con qué ser soberbio, ¿no? No estoy justificando la soberbia. Digo, hay soberbios que son unos pelotudos que no decís, ¿por qué este tipo es soberbio? No, no, pero por eso yo... Este tenía con qué. Alcanza con leerlo y vos decís, no, bueno, estás jugando otra cosa, estás en otra liga. Este tipo está en las grandes ligas, bueno, como un alberdi, ¿no? Claro. El debate Sarmiento-Alberdi creo que es un momento de los más altos, elevados de la cultura política argentina. Los tipos nos pelean por boludeces, ¿no? Es cúspide mental total, digamos. Sí, sí. Sí, están hablando de un proyecto de país que no es justamente el proyecto que está triunfando en ese momento, ¿no? El agroexportador. O sea, están hablando de otra cosa. Yo creo que son dos mentes brillantes. Que, por supuesto, hay cosas que se le pueden criticar desde ya, más bien. ¿Vos tenés alguna...? Está bueno esto que, viste, decir, me gusta esta parte, este tipo me fascina, este tipo me interesa. Napoleón es un tipo fascinante. A vos te parece que todo lo que hizo Napoleón está bien, de ninguna manera, ¿no? Comprar el personaje, ¿no? No hace falta, ¿no? No somos nosotros. No tenemos por qué ser fanáticos de Napoleón. No es ridículo, qué sé yo. Me parece a mí, ¿no? Pero es espectacular Napoleón. Pero Napoleón es increíble. Son muchas vidas en una vida, ¿no? Claro. Muchas vidas en una vida de un tipo que, para mí, le hizo muy bien a la humanidad. Bueno, vos hablabas de Hegel. Hegel tiene una cita hermosa de Napoleón, que es, bueno, la de figura histórica. La de verlo y decir, no, no. Napoleón. Vi la historia. Vi la historia, vi Napoleón. Exactamente. Esa frase es maravillosa. De alguien que define la historia como pocos, como Hegel, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de Hegel, además de su absoluta incomprensibilidad, de verlo puro, es esa enorme sensibilidad, esa permeabilidad de que el intelecto no deja de estar al servicio del sentir. Te pasa seguramente con Kant, ¿no? Dos sufridos. Es una cosa de que... Dos tipos que decís, dos torturados de la puta madre. Puedo tener todas las reglas así, pero de repente si aparecen a poner un caballo levitando, Hegel dice, nah, esto es una bestia. No, no, pero claro, pero el otro tipo que nunca salió de su pueblo, ¿no? Kant, de Königsberg, un loco, un tipo que se ponía reglas absurdas y yo creo que era un torturado, porque el tipo vio mucho más allá de lo que veían sus contemporáneos, ¿no? Y a la vez tenía que vivir la cotidiana y tenía que, no sé yo, toda esa cosa, como decís vos, un tipo de enorme sensibilidad que ponía la razón por delante, por momentos, pero que era un tipo resensible, ¿no? Un Beethoven, bueno, qué sé yo. Beethoven es un tipo que es increíble, increíble. Un tipo un cabrón que no le caía bien a nadie, un tipo que no te podías hacer amigo de Beethoven. No invitaba a la amistad, pero un genio absoluto, ¿no? Un tipo que decía, le escribían o le hacían decir, póngase de pie que está pasando el emperador, o sea, que se ponga él de pie, acá está Beethoven, ¿no? Claro. Un re malista. Y sí, qué sé yo. Pero bueno, un tipo que estaba adelantado a su tiempo con los costos que tiene adelantarse a su tiempo, ¿no? Que te des cuenta que no te entiende nadie. Un tipo cuando estrena la quinta sinfonía, el emperador, le tiran de todo, lo putean, ¿no? Y él sabía que estaba escribiendo una obra extraordinaria. ¿La rechazan cuando...? Sí, profundamente. Sí, sí, un gran incomprendido durante su vida. Y él ahí tiene una actitud alucinante. Él escribe esa sinfonía, se la dedica a Napoleón, y cuando Napoleón se declara emperador, le borra la dedicatoria. Y él siente como una traición a esa persona que se la estaba dedicando, que era a la revolución, ¿no? Al emblema revolucionario que era Napoleón. Entonces, cuando Napoleón se autoproclama emperador, él borra la dedicatoria. Mirá, la única otra anécdota de una persona que desdedicó una dedicatoria fue del loco Bielsa, que yo escuché en mi vida. Mirá, bueno, ahí tenés. Pero hubo un antecedente. Claro, hubo un antecedente. Y está el documento de cómo él borra la sinfonía del emperador dedicada a Napoleón Bonaparte, que lo borra enojadísimo, porque el tipo se había proclamado emperador. O traicionó. Y a traición, me encanta de Beethoven, es que lo va a ver un conde que quiere que le componga una obra para el casamiento de su hija. Y el tipo no está y le deja una esquela. Le dice, vine a verlo y usted no estaba, a Conde von Raftentag, terrateniente. Y el otro día a Beethoven le mandó una esquela contestándole, no estoy cuando no quiero, Ludwig van Beethoven, cerebroteniente. Hermoso. 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 Yo no tengo nada, soy Beethoven. Cerebroteniente. Claro. Eso es maravilloso. Sí, sí, un genio. Un genio total. Espectacular. Ese tipo me encanta, por ejemplo, ¿no? Ese temperamental. Y también esa cosa de la tormenta mental, ¿no? Que tiene al tipo adentro. Imagínate siendo sordo. Bueno, un quilombo, ¿no? Muy conmovedor. Es enloquecedor. Sí. Yo creo que sí. Tener la novena sinfonía en tu cabeza debe ser un despelote. ¿Qué sé yo? No sé cómo es. Tengo la novena sinfonía y no la puedo escuchar. Y no la puedo escuchar. Pero está acá. Y tengo cada violín, cada cosa, cada... ¿Sabes lo que es una sinfonía? No es que es imposible. Claro. O sea, el tipo tiene que escribir las partes del flautín, del timbal, de... Todo eso. Todo eso es la novena sinfonía, ¿no? Qué sé yo. Sin escucharla. Sí, claro. Pero sabe cómo va a ser. Y sabe que está bueno en quienes percibiéndola no la aprecian. Absolutamente. Y estando en una época que no te corresponde. Vos no sos de esa época, ¿no? Eso es muy impresionante. ¿Sabés qué? Te quería preguntar en un momento porque... La contracara de toda esta fascinación que uno puede expresar por la historia argentina vendría a ser, no sé, como parafraseando a Vargas Llosa en su... ¿Cuándo se jodió el Perú? Sí, claro. O sea, en esta investigación... Que no responde. No lo responde. Bueno, te quería consultar... Que la Argentina tiene problemas, es evidente. Sí. Tampoco te estoy haciendo la responsabilidad de resolverlos ni acudirlos. No, no, no. No la aceptaría. Pero no hay algo cuando vos estudiás en detalle nuestros procesos históricos, así como puede estar esto, viste, que te decía de lo de cómo no tenemos como los consensos básicos que capaz en algunas cosas, para decir un ejemplo. Sí, claro, claro. Tan necesarios, ¿no? Vos no agarrás y ves los principales nudos y resueltos de nuestra historia, ¿no? Sí, escrito sobre el tema incluso. ¿Cuáles son? Yo creo que hay oportunidades perdidas, ¿no? En la historia argentina, como por ejemplo la posguerra, la primera posguerra que no se termina de aprovechar por cuestiones, creo yo, de falta de coraje, ¿no? De ser un poco más audaz en el vínculo con Gran Bretaña que seguía siendo nuestra potencia hegemónica y que nos terminaba casi debiendo plata en la primera posguerra, ¿no? No se termina de aprovechar en el 45, que si bien ahí hay un aprovechamiento de recursos importantes por parte del peronismo, no se logra industrializar el país en el sentido pesado, ¿no? De la industria pesada, con muchas contras, ¿no? No es responsabilidad solamente de Perón, ¿no? Sino de la contra que tenía, el boicot norteamericano, bueno, todo eso que pasa. En ese momento que creo que es un momento clave de la historia argentina, donde avanzamos un montón en el desarrollo y encontramos ahí una cosa muy fuerte y difícil de resolver al presente, que es el nudo de exportación e importación, siendo una industria muy dependiente de las importaciones, siempre escasa de dólares y las importaciones de insumos para esa industria se pagan con divisas, ¿no? Entre esas divisas, entre esas cosas, el petróleo, ¿no? Que alcanzamos muy brevemente durante un breve periodo el autoabastecimiento, pero que siempre tuvimos que pagar con dólares, producto de nuestras exportaciones, el combustible para el desarrollo. Entonces, producirse un montón de automóviles, vas a necesitar más petróleo, entonces lo que ganás produciendo automóviles lo terminás gastando en la importación de los insumos para esa maquinaria. Es decir, hay muchos nudos no resueltos de la historia argentina que son complejos, ¿no? Y que el voluntarismo no alcanza. Decir, bueno, industrialicemos, está bien, pero ¿cómo? ¿De dónde saco la guita, no? La ridiculez de la pelea campo-industria, ¿no? Que creo que solamente en Argentina pasa que haya una disputa campo-industria y que no se piense en un modelo agroindustrial, ¿no? Que es lo lógico, como hizo Estados Unidos. Estados Unidos hizo grande planteándose tempranamente como modelo agroindustrial. La diferencia estuvo en el reparto de la tierra. En Estados Unidos el reparto fue un reparto equitativo a los colonos que se corrían al oeste, que sería el equivalente a la campaña al desierto, dándole no más de 30 hectáreas a cada uno. Por ejemplo, los ingals, suponete. ¿Qué tenían que hacer esos tipos? Y explotar intensivamente la tierra, porque 30 hectáreas no es nada. Entonces, eso llevaba a la necesidad de maquinaria. La industria en Estados Unidos nace del campo. O sea, que ahí hay una sinergia que en Argentina no existió, porque la tierra se reparte entre 600 familias, 620 más o menos. Son 30 millones de hectáreas, estamos hablando, una parte importante de Europa, que no se cultivó, ni se explotó, sino que se usó para especulación, básicamente. Y entonces ahí no hubo ni aplicación de mano de obra, ni distribución de tierra, el valor salarial no carecía de importancia porque el cliente de mis productos estaba en Europa, cuanto menos ganara el gaucho mejor, con lo cual el mercado interno estuvo deprimido históricamente. Recién tenemos inflación por demanda en la década del 40 en Argentina. Así que hay muchos elementos que son nudos y grandes temas de la historia argentina económica que estaría bueno volver a hablar cada vez que nos pasa como ahora que estamos en este momento de gran oportunidad. La guerra de Ucrania nos da una gran oportunidad, pero tenemos un quilombo de qué hacemos con esa gran oportunidad. Y las recetas fáciles, por supuesto, no sirven para nada. Yo creo que falta ponerse a pensar a largo plazo, teniendo en cuenta todos los elementos. Esto es lo que habitualmente faltó. Se atendió a un sector, se desatendió al otro. La idea esta histórica de los enfrentamientos ridículos, o campo, o industria, o modelo financiero, modelo rentístico, que así no fue. Clarísimo. Clarísimo. ¿Cuánto vamos de tiempo? Estamos en dos horas... Dos días. Estamos bien. Filip, yo no puedo dejar de preguntarte por Batman. No, no. Porque no tiene un porongo que ver con nada. No, pero tiene mucho que ver porque para mí fue la primera imagen de la justicia cuando era chico. Yo lo empecé a ver a Batman cuando tenía siete años. Estando en Córdoba, seis, siete años. Siete años. Y me volvía loco. Primero porque me lo tomaba en serio, ¿no? ¿Cómo lo consumías? Yo lo consumía en la tele, blanco y negro, en el Canal 10 de Córdoba. Estábamos viendo en Córdoba ese año y fue el año que empezó Adam West. Adam West. Sí, Adam West, Ron Wood. Bueno, todos los personajes alucinantes de Batman. Y me volví fanático. Tenía el traje de Batman. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pedí para mi cumpleaños el traje de Batman. Ah, full Batman. Sí, sí. El coso, como era el arma australiana que tenía... ¿Qué es el Batarang? El Batarang. El boomerang de Batman. Sí, sí, sí. Y era como, bueno, era un ídolo completo. Así que Batman para mí. Pero siempre fue ese Batman, ¿eh? Ah, vos sos Batman línea fundadora. Sí, sí, línea fundadora. Y por supuesto enamorado de Gatúbela. Mirá. Muy enamorado de Gatúbela. ¿No consumiste distintas versiones? Sí, las vi todas, por supuesto. ¿Las viste todas? Sí, sí, las vi todas. Me gustó la de... Sí, las otras donde se destaca mucho el Guasón, ¿no? Pero siempre el primer Batman. Alucinante. ¿Viste la última? Me encanta la locura que después de grande, y ya habiendo leído, ¿no? Un poco del macartismo, de todo lo que implicó la vuelta de los guionistas progresistas a los Estados Unidos, se enmarca dentro de lo que sería, por ejemplo, el superagente 86, esas series críticas del sistema, porque Batman es tremendamente crítica, ¿no? O sea, es una burla permanente a la policía, son todos pelotudos, ¿no? El comisionado fierro es un normal, qué sé yo, un tipo que no entiende nada, ¿no? Y todo el tiempo hay guiños ahí sobre el poder, ¿no? Nada es serio en la serie. O sea, es una joda, es una comedia en realidad. Eso me sorprendió de grande, porque el chico yo me lo tomaba en serio, por supuesto. Pero bueno, los personajes mismos, el faraón, el huevero, el relojero, todo en los dementes, alucinante. ¿No viste? ¿Viste la última? No, no la vi todavía. No la vi. Porque, bueno, no voy a ahondar si no la viste, pero solo voy a citar, porque es una cita de autoridad, que es a Guille Aquino. Sí. Porque él tiene una tesis que es muy buena, y es que esta última Batman, parece muy contraintuitivo lo que te voy a decir, pero por muchos motivos fundamentados, que lo hablaríamos si la vieras, es la más parecida a las de Adam West. Mirá, la quiero ver entonces, no la vi. Yo creo que la vas a ver, y vas a decir que me cagó, digamos. O sea, no, esto no está pasando acá. Pero hay un montón de cosas de cómo está tratado Batman. Bueno, en muchos lugares, desde el ridículo, que es lo que tenía Adam West, que no son las versiones militares de Nolan, por ejemplo. Claro, claro, que son un serio, Batman serio. No, es que en el medio... Y oscuro, ¿no? Claro, en el medio, la gracia era, lo último que hacías era reírte de Batman. Claro. O sea, se perdió la cosa, es un tipo con una capucha, ¿entendés? Y los calzones por afuera, digamos. Absolutamente. Es un militar, Batman es un milico de élite, es una tropa israelí, digamos. Sí, sí, y casi se perdía el lugar de justiciero en ese lugar, ¿no? Había como una cosa más de poronga del tipo, ¿no? Que de justiciero. Y aparte un winner total, un langa, ¿viste? Sí, eso, eso. Brooke Wayne es un langa. Sí. Y esta tiene algo más freak, no es lineal, no es que entre, hace Kaplau, ¿entendés? Lo voy a ver. Pero hay un montón de código estético que creo que te puede gustar mucho. Bueno, a mí lo que me volvió loco fue ver la película, porque nosotros que la veíamos en blanco y negro. Tim Burton. No, la película de Batman, de Adam West. Ah, claro. Yo no la vi, la película. La película tenés que verla porque tiene cosas que no la vas a poder crear. Es un peliculón. Es extraordinario. No, claro, no vi la película Batman de Adam West. En un momento convierten a los poderosos del mundo en polvo. Un polvito que... No, no, es increíble. Hay cosas increíbles. Y bueno, verlo en colores, porque yo lo vi en blanco y negro. Claro. Ver colores a Robin, a este, a los colores de los trajes del acertijo, ¿no? Cosa de loco. Y esto yo ahí tendría ocho años, ponen siete, ocho años. Pero tenés consumo narrativo, ¿no? ¿Te gusta el cine? Sí, me encanta. Sí, soy fanático del cine. El cine me salvó en momentos de mi vida como en la dictadura, porque había intersticios. Por eso a mí no me gusta decir que hubo silencio en la dictadura, ¿no? Porque nosotros nos la rebuscábamos para que no haya silencio, ¿no? Y por ejemplo, íbamos a la Cinemateca Argentina que estaba en Hebraica y estaba en la Sala Lugones donde pasaban películas de Fellini. Y el cine era como una salida, ¿viste? Era como escapacidad parte un poco de esa realidad, ¿no? Era alucinante. Y estaba el Cine Club Núcleo del gran Salvador Samaritano que era muy amigo de mi viejo que pasaba películas que a veces no las aceptaba la censura, ¿no? Mirá. Y teníamos el privilegio justamente por ser amigos de Salvador que para mí es uno de los tipos que más supo de historia del cine argentino que después íbamos a comer con él y su mujer y mis viejos y el tipo nos hacía la crítica de la película nos contaba cosas había sido amigo de Fellini de Mastroian y había estado en todos los festivales de Cannes bueno, era alucinante, ¿viste? Y bueno, el cine siempre me fascinó y siempre tuve la cosa de algún día ser director de cine y bueno, hice documentales hice varios documentales pero... Te gusta o sea... Lo que es el cine me lo que es es narrar es historia y el cine tiene todos los artes en uno es literatura es danza es arte es música yo creo que por eso usaba tanto el cine en mis clases que era como que la gente vea un momento histórico completo ¿no? como era vivir en la Inglaterra de Shakespeare que se yo no sé de Eduardo por el Enrique entonces era la mejor manera de ver una película era entender cómo se vivía en ese momento por ejemplo ¿no? Siempre es difícil preguntar esto a la gente que le gusta el cine pero tengo la tentación de hacerlo ¿tenés un top piña filmico? Sí, tengo 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 que va cambiando ¿viste? Sí, por eso por eso digo a veces uno tiene unas más en cabeza Sí, pero por momentos por momentos es a Marcord una película de Fellini que es increíble que es un poco la historia de una familia a la que uno se puede ver representado y es la historia del fascismo del surgimiento del fascismo en Italia las infancias pueblerinas a Marcord quiere decir yo recuerdo ¿no? y es un poco la autobiografía de Fellini primera parte de su vida y el contexto del fascismo con un padre socialista bueno, una cosa alucinante una película maravillosa por supuesto el padrino ¿no? no me escapo no me escapo al lugar común del padrino como película monumento ¿no? y depende de qué pero por ejemplo Apocalipsis Now fue una película muy importante para mí Bernal en el momento en que la vi acá en plena dictadura y todo lo que implicaba ver esa película en ese contexto ponele ¿viste el documental sobre cómo hacen la película? sí, impresionante impresionante y lamentablemente las cosas que le sacaron ¿no? el diálogo ese con los franceses es alucinante es que la historia de cómo hacen la película es casi tan interesante como la película es un descenso a la locura la realización misma bueno, volvemos a Conrad exacto al corazón de las tinieblas y ahí hay un diálogo que se le sacaron porque era el diálogo que tienen los milicos estos con los colonos franceses y el colonialismo lo que significaba Francia en Indochino era una cosa impresionante espectacular sí, sí lo que es Coppola eso si la gente no la vio el documental es Hearts of Darkness o sea es corazones de las tinieblas claro recordemos que un poco la base de la película es el libro de Conrad que habla de un viaje es impresionante sí también completando el circuito narrativo ahí tenés de Vargas Llosa también el sueño del celta sí, también todo todo ese mismo universo qué diferente el tipo escribiendo y el tipo opinando ah pero es un número uno total escribiendo no le podés discutir no, no, no y la fiesta del chivo no, la fiesta del chivo bueno la ciudad de los perros después tiene sus batallas no sé qué le pasa yo no le doy bola cuando hablas lo leo porque realmente no tiene nada que ver porque la fiesta del chivo es una crítica a la dictadura pero es rarísimo es impresionante es rarísimo el tipo escribe cosas horrendas y milita horrendamente es amigo de los peores si de repente se pone a escribir y tiene una cosa de sensibilidad total qué pasa y escribe escribe extraordinariamente bien sí, sí, sí sí, pasa eso para mí es contradictorio cosa que para él se ve que lo no, no le cierra lo lleva muy bien él dice vos no estás entendiendo la gesta del chivo lo lleva muy bien claro, claro lo entendiste un carajo pero no, sí por supuesto soy mucho consumo consumo cultural me encanta la música el jazz la música clásica sí, me encanta todo escribo generalmente con jazz con música clásica y con rock soy muy malo para el inglés con lo cual no me jode escuchar música en inglés claro es ruido es ruido entonces mucho pin flow y mucho qué sé yo soy muy de génesis oh buenísimo génesis muy de génesis y bueno era la música para mí la música de la época de la dictadura ¿te gusta más con Peter Gabriel o con Phil Collins? con Gabriel ah Lidia Gabriel sí, sí todos los Narser Kremptons ¿cuándo? vendiendo Inglaterra por una libra esos primeros cuando se va Gabriel vos te quedás con Gabriel igual lo sigue escuchando lo rompió toda la film seguí escuchando por supuesto no, ni hablar pero ese ese génesis era bueno super clásico era una música clásica directamente era el rock sinfónico pero yo diría casi de cámara más que sinfónico una música casi de cámara lo que hacía génesis increíble que escuchás a Charlie y decís cuánto de génesis ahí en Charlie ¿no? claro él mismo lo cuenta así que sí, no me encanta toda esa música me encanta me gusta mucho el jazz también así que este no generalmente mi vida transcurre con música no puedo estar sin música me gusta mucho escuchar música espectacular mis hijos me arreglaron para mi cumpleaños un tocadisco así que volví al vinilo ¿un tocadisco? sí ya estás gourmet ya estás sofisticado o sea la verdad que sí es muy distinto el sonido ¿en serio? Tom dice que sí es distinto es muy distinto un buen vinilo es muy distinto no te podría explicar técnicamente por qué pero suena muy distinto buen vinilo ¿no? un buen vinilo porque no hay algo de parafernalia ya como que estás en esa y te comes el viaje es tipo un vinilazo no porque también tengo muchos CDs también pero pero digo es distinto hay algo upgrade hay algo ahí sí sí en el vinilo además que es re lindo ¿no? ponerlo eso lo entiendo eso lo entiendo la temporización porque se termina el disco y tenés que ir a darlo vuelta o cambiar o poner otro ¿eso qué te significa? significa que no tenés que seguir que ponés un Spotify de dos horas una playlist que ya te hinchaste la pelota qué sé yo por ahí querés cambiar y que seguís en automático ¿no? y estás escuchando hay también vuelvo al principio hay como hay una conciencia del momento de lo que estás haciendo claro yo quiero escuchar este puse este disco se terminó este disco bueno o lo doy vuelta o pongo otro qué sé yo está como una cosa más volitiva de lo otro que te va llevando viste que ellos te proponen todo el tiempo hasta te arman tu lista de gustos ¿no? sí 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 muy alucinante eso ¿cómo te llevas con eso? me molesta un poco ¿te molesta? sí me molesta un poco tampoco tan enfermo hay algo medio ludita ahí como el futuro destructor de máquinas claro no recordemos que los ludistas eran los que rompían las máquinas enojados con la revolución industrial no 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 pero me molesta que te persigan tanto viste que te digan estos son tus gustos para acá que me gustos lo diga yo qué sé yo por ahí no sé quiero agarrar el disco agarra el celular mi hija y me pone cada cosa coreana que quedan como mi gusto claro te recomiendo una banda coreana no me parece gente que no Felipe sé que estás en esta tomá no no eso no soy yo qué sé yo buenísimo claro me pasa eso pero no no soy ludista para nada me encanta la tecnología no me llevo muy bien por supuesto esto soy bastante torpe con las cosas tecnológicas pero son maravillosas está buenísimo te agarra dedicándote perdón yo no sé cómo estás yo sigo tirando pero puede ser mi última pregunta yo no tengo ningún problema sabía que tenía que venir acá con el tiempo la estoy pasando muy bien así que no puede ser mi última pregunta si querés seguimos pero relacionado con esto mismo dedicándote al pasado sí ¿hay un desprecio por el futuro? no no para nada no 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 enloqueces a veces no vivís en el pasado sí enloquezco enloquezco y me muero por la máquina del tiempo me muero por el ministerio del tiempo querés la máquina del tiempo yo quiero el ministerio del tiempo ser el dueño del ministerio del tiempo ahí está mirá ¿viste? el dueño no de la historia el ministerio del tiempo pero claro tener la puertita y ir a donde se me canten las bolas y ver 1814 qué sé yo y ver y ver que era otra cosa y acá está San Martín mirá abro la puerta de San Martín ese enano mi 1.20 ¿cómo? claro y era un reaccionario claro ¿cómo? no, sí me encanta eso es un sueño divino pero lo he hecho o sea me meto tanto en lo que estoy escribiendo y me ha pasado y me ha pasado cosas muy graciosas estaba escribiendo el libro sobre peronismo el mitos 4 estaba absolutamente metido en el 45 y fuimos a cenar con mis hijos mi familia y me vienen a un restaurante me vienen a cenar a pedir un autógrafo un libro que le firme el libro y le puse 14 de octubre el 45 este que firmás y pones la fecha abajo pero pará Felipe solo estás teniendo un derrame o sea sí, sí, sí estaba al borde de la internación el que te mira es tipo no, no la mira me dice esto vale más esta firma vale más claro y a vos te parpadeaba un ojo así no, pero me pasa sí, me pasa que me meto mucho me meto mucho en la época me encanta viajás un poco en el tiempo sí, me encanta me encanta así de meterme de imaginarme cómo era me encanta ver películas por ejemplo con Gardel me vi muchas películas de los 20 de los 30 vestuario cómo era la vida los autos viste imaginarme en qué contexto vivía este tipo y me pasaba también con San Martín con Belgrano y tu familia sabe que viajas en el tiempo saben cuando a veces te van a hablar es tipo ah, está en 1920 supongo que sí no sé si les gusta en qué línea te pone el estado Philip hoy supongo que deben saber sí, sí espectacular no, sí qué sé yo es muy lindo esa posibilidad de la abstracción poder tomarte el palo y poner pro a qué sé yo a París del 1920 ponele ah, es espectacular Calmor Martre y estar ahí Picasso Dalí ahí todo el mundo qué sé yo maravilloso sí ¿crees que todo tiempo pasado fue mejor? no, no, no no necesariamente hubo momentos del pasado espantosos que hoy son mejores qué sé yo la condición de la mujer es mejor hoy que antes pero te gustaría haber nacido en otro momento no, me gustaría ir de visita claro, la máquina no, no sé en otro momento no no, la verdad que me tocó me tocaron la época me hubiera gustado por ejemplo ser un poquito más grande en los 60 llegué muy pendejo a los 60 o sea, era muy chiquito en los 60 cuando en el sentido que mis hermanas que tenían 15 18 la pasaban bárbaro pero no es algo propio de la edad eso pero era una época muy loca yo me acuerdo cuando mi viejo trajo el disco de los Beatles a casa mi viejo era gerente de Sadeik y le regalaban discos y estábamos en Azul y mi viejo que era un melómano total muy de de música clásica de folclore y todo eso y dijo escuchen esto que es que es otra cosa y a tu hijo dijo y lo puso en el winco prepárense dijo prepárense para esto muy loco porque el tipo que loco es es otra cosa esto es otra cosa dijo y y se conmovieron imagínate yo tendría 5 años que se yo y lo recordás lo recuerdo lo recuerdo porque fue como muy disruptivo una cosa muy rara viste de alguien que bueno que era un tipo muy del palo folclórico del palo de la música clásica ¿no? el tipo que que traía a casa gente como Falú como Dávalo ¿en serio? claro porque él era director de cultura de azul aparte mirá entonces mi vieja cocinaba muy bien y entonces venían a actuar y venían a comer a casa y ahí venía Dávalos este que yo yupanqui la negra los fronterizos ¿y los conociste? y los conocí mi viejo me decía quedate esta noche quedate un poquito más escuchalos y era la época de no había celulares entonces eran las sobremesas charladas ¿y lo apreciabas como lo significativo que era? por supuesto no terminaba era muy chiquito pero me fascinaba el relato era gente que relataba muy bien entonces te contaba la pomeña qué sé yo o cómo nació no sé ponerle tal o cual tema o hablar de no sé esas cosas maravillosas de folcloristas ¿no? de gente ese estímulo temprano fue fundamental para mí fundamental esa escucha de la narrativa una narrativa larga de no apuro de contar de sentenciar como Chopin que era más sentenciador más de pero por ejemplo Falugo daba los antipodos muy narrativos muy del paisaje de su salta de sus cosas a mí me parecía creo me acuerdo imagínate era un pendejo y mi viejo me decía escucha escucha a esta gente porque es muy grosa muy muy sensible o sea tu viejo te señalaba hay algo ahí él te decía mi viejo fue fundamental para mí mi viejo fue el tipo que me llevó a ver a Buster Keaton que me llevó a ver a Fellini me llevó al cine a ver todas esas cosas mi vieja también era una mina que le encantaba el cine la música y me llevaba a degustar esas cosas yo conocí a Buster Keaton los hermanos Mars todo eso por mi viejo a Buñuel y después me dejaba bueno ya está como la tomó el glute te doy el arranque después seguí fíjate que te pasa pero sí era muy importante para mí para mi formación fue fundamental absolutamente y era esa cosa linda de ver a estos tipos que para mí no era nadie qué sé yo quién era Falu para mí no sé era cinco años un señor que tocaba la guitarra sabía quién era Falu pero me encantaba escucharlo cuando venía a hablar o Javier Villafañe que paró en casa y nos enseñó a hacer títeres porque mi viejo armó el primer festival de títeres del país que ven el encuentro de titiriteros en azul ¿en serio? y paró Javier en casa y nos enseñó a hacer títeres y estuvo mi hermana esta semana que vivía en Neuquén y estuvimos acordándonos de nosotros haciendo títeres con Javier Villafañe es una cosa muy excepcional alucinante alucinante ese privilegio que te queda y que después bueno obviamente me marcó de alguna manera seguro ese gusto por el relato por la escucha a mí me encanta escuchar a la gente me gusta mucho escuchar a alguien que narra bien que sabe contar una buena anécdota no sé me gusta mucho hay un origen ahí o sea sí 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 y es un lujo o sea que tener a Negra Sosa en tu casa diciendo cosas claro en ese momento estaban hablando de la misa criolla me acuerdo que la estaban estrenando recorriendo el país y la Negra ya no me acuerdo tanto detalle esto ya me contaba mi viejo que lo que discutían yo me acuerdo que estaban charlando así con Ariel que era que la Negra no era religiosa era comunista y era como la voz de la misa criolla en ese momento esto me lo contó mi viejo después no es que me acuerdo a los cinco años eso claro cuando yo recordando cuando vinieron y me dijo bueno o sea que estaban charlando ese tema a vos te va a interesar me decía ya yo más grande de que estaban discutiendo de que hablaban por ejemplo espectacular sí sí alucinante cosas muy lindas de la infancia esas cosas muy copadas un privilegio hermoso o sea creo que bueno es historia eso sí 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 como el haber conocido a Borges por ejemplo mi viejo también ¿conocí a Borges? claro porque mi viejo le armaba charlas a Borges en esta agencia que tenía espectáculos no sé cómo Borges se enteró que mi viejo armaba charlas y a través de Roberto Alifano que era un poco la persona que lo acompañaba en las charlas le dijo no se anima armarnos algunas presentaciones y entonces él armaba las charlas yo contrataba un remis lo iba a buscar a Borges y lo llevaba cobraba su calle le pagaba y entonces en los viajes en auto con él eran increíbles vos ibas con Borges en el remis y vos sabés que el tipo era tan humilde un tipo tan excepcional que me preguntaba a Micos yo estaba estudiando en ese momento que estaba estudiando y yo no quería hablar yo quería que preguntarle tirame vos alguna y el tipo hablábamos pero hablaba más bien de los personajes de Bustos Domecq de los personajes de sus cuentos que te los o sea existían claro yo le preguntaba por alguno de sus personajes como había sido y ahí se hablaba no hablaba de él no le gustaba hablar de él era un tipo super humilde muy irónico muy cosas extraordinarias que viví de charlas en una charla en San Isidro en un lugar reconcheto una señora en el momento de las preguntas dice Borges yo lo admiro profundamente porque usted es una persona que toda su vida ha sido pobre y fíjese donde llegó y el viejo le dice no se preocupe señora lo mío con plata se arregla buenísimo por no tener cura pero esa cosa si viste que él decía le molestaba mucho la soberbia y la boludez eso es lo que no perdonaba o sea la gente que se hacía la canchera que quería saber más que él o que lo ponía a prueba o que no sé quería lucir ponele detestaba ese tipo de cosas y muy divertido muy divertido muy jodón muy de ponerte a prueba todo el tiempo me tiraba data falsa ah sí dice claro usted habrá visto los merovingios no sé qué fulano yo decía que a mí me decía no sé o le decía no pero eso no fue así y se cagaba de risa te ponía a prueba todo el tiempo claro te medía sí sí te medía como hace con sus libros con las citas truchas viste que está lleno de citas falsas sí 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 para los eruditos que después terminaban citando lo que una burla claro muy macedoniano eso también claro bueno él lo reconoce como maestro sí fue un privilegio la verdad que fue hermoso estar con el viejo que era muy capo bueno fueron muchas veces pero las veces que fueron fue genial qué locura y un tipo que yo lo vi presencialmente recibía a todo el mundo pibes de un que tenían un periódico escolar iban ahí le pedían a Fanny una cita que era su cama y lo recibía no tenía ningún problema un genio total qué lindo sí sí divino hermosa persona y haber conocido como eso bueno es eso es eso sí el departamento estuve ahí ahí en Maipú decía sexto Borges era el sexto B claro la chapa decía sexto Borges sexto Borges todo el mundo tocaba el timbre y ahí hablaba con Fanny decía le quiero ver al maestro bueno sí no sé cuándo puede así era este un tipo de un pasar en los últimos años hizo un poco de guita no claro era una persona de fortuna para nada y su ideología así tan gorila y todo eso no se expresaba para nada en su narrativa con excepción de la fiesta del monstruo que fue escrito por Vio y Casares con mucha bronca ponele pero después no lo ves en sus textos sí entiendo no quiero citar impropiamente justo hoy pero entiendo que después Borges incluso como que rechaza mucho la fiesta del monstruo como mal producto literario sí sí el libro un panfleto es una garcha sí además bueno un tipo que tuvo su autocrítica él apoyó mucho a la dictadura después se dio cuenta que estaba completamente equivocado y empezó a firmar las solicitadas y fue al juicio a las juntas y todo eso sí 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 sin dejar de ser antiperonista hasta el último día de su vida eso claro pero es otra cosa por supuesto y con lo cual hacía muchos chistes y muy divertidos en torno a eso sí 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 claro una muy graciosa que me había contado me la contó él de la madre en el 73 cuando volvió el peronismo que lo amenazaban a él y a su madre y le decía hijo de puta te vamos a matar a tu vieja y él le decía bueno apúrense porque se va a morir sola si no se apuran se va a morir sola claro dale bueno métanle ese tipo de cosas espectacular después una muy buena se había muerto la madre que es lo que murió a los 99 una cosa así y y sale a la calle y dice ay qué lástima a su mamá que se murió a los 99 y le dice señora qué fanatismo con el sistema métrico decimal que tiene usted buenísimo va a enseñar la arbitrariedad del número ¿qué te importa? ¿qué te importa? lo siento claro esas cosas geniales que eran brillantes son espectaculares tiene respuestas fascinantes las entrevistas que hay que existen son mejor que otra sí y el tipo nunca bardeando al entrevistador salvo que sea un pelotudo pero en general como con respeto y aportándole algo y aparte si te bardeas con mucha altura o si te bardeas con un nivel de fineza que decís tipo ay qué buena bardeada claro con Carrizo tuve unas charlas hermosas y está bueno verlo en youtube las entrevistas de Carrizo que tenían alto nivel y Carrizo le dice yo sé que usted es agnóstico le dice pero yo le deseo la inmortalidad le dice no por favor no me desee lo que yo no quiero no me lo desee por favor no hay tal cosa que vaya al cielo le dice una cosa así no no déjeme déjeme como estoy este no un genio tipo super bueno es que ese es nuestro panteón argentino también no la verdad que tuve suerte y el último así del que te quiero hablar que fue una persona muy linda en mi vida fue Kino que lo conocí este de casualidad o sea nos mudamos con mi familia a Medrano 119 y tomo el ascensor y está Kino en el ascensor y le digo a él le llamó la atención que yo lo conociera porque no era tipo físicamente claro muy conocido y bueno yo soy fanático fanático tuyo qué sé yo y bueno yo vivo en el sexto piso me dice vení cuando quieras y ahí empezó una amistad muy linda y ellos con Alicia no tenían hijos y medio que me adoptaron y me invitaban a merendar y yo lo voy a dibujar Mafalda una cosa alucinante y fuimos juntos a comprar el Citroën vos que edad tenías yo tenía 10 años y él estaba con la idea de que la familia se iba a comprar el Citroën y entonces fuimos a la juguetería Cachavacha esto eran Medrano y Bartolomé Mitre y justo en la esquina estaba la juguetería Cachavacha y me dice vamos que tengo que comprar un autito para la familia y fuimos a comprar el Citroën de Mafalda un tipo Matchbox una cosa así y después me acompañaba a la escuela mirá que quedaban a 6, 7 cuadras y me iba preguntando cosas me pedía los manuales que después yo veía que había algunas cosas que estaban las tiras eras inspiración de Mafalda en ese sentido pero muy lindo muy lindo muy lindo vínculo con Kino que era un tipo fantástico muy linda persona eso uno no se da cuenta pero para él debe haber sido una locura también que era un pibe de 10 años aparte Felipe claro Felipe y le dice hola soy fanático tuyo de qué sí bueno después yo era como un bicho raro yo porque venían los de 7 días por ejemplo y me llamaba vení que te quieren conocer los de la revista que les hablé de vos que publicaban 7 días en la última hoja que era Mafalda y yo era una especie de personaje extraño claro porque a mí me interesaba la política era un poco Mafalda la guerra en Vietnam cosas por mis hermanas por mi viejo era como un poco Mafaldo y me llevaba ahí a exhibir le mostraba le mostraba hablar de Mozambique otra vez exacto ya empecé a hablar de Mozambique ahí empecé claro así que es re lindo re lindo que espectacular todas cosas muy lindas la verdad muy buena y muy formadora imagino que todo esto sacás cosas pero para todos lados sí sí también de ver la gente grosa que son personas claro eso estaba muy lindo también que eran seres de carne y hueso que también me ayudó en la construcción después de personajes en las biografías ¿cómo sería? bueno sería un poco así un tipo groso que a la vez es un ser humano que siente todas esas cosas le pasan cosas claro tal cual espectacular bueno Philip hablamos un rato no hablamos un rato largo la pasaste bien la pasé genial te agradezco un montón por favor gracias a vos por venir por contar todo lo que contaste y por todo ¿cuánto estuvimos? casi tres horas bueno estás en el podio de los más largos creo que el récord lo sigue estentando Ofelia sigue siendo que aparte lo sigue atentamente Ofelia me dice yo no quiero que nadie o sea está ahí está ahí observando muchas gracias la pasé genial por favor un abrazo grande gracias al amigo Philip gracias al clan Piña por hacer esto posible y tantas otras cosas seguiremos trabajando y gracias a ustedes por estar al otro lado y bancar siempre el método ah y suscribirse uy 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 chau 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 chau